Gracias por ver el video. Que ha hecho una especie de visión de conjunto que entonces me permite más fácil empezar el tema que me toca hoy. Si realmente ya que hizo referencia le voy a contar que significó aquel primer viaje en barco saliendo de América Latina. Yo atravesé cuatro veces el Atlántico en barco antes de hacerlo en avión, cientos de veces, pero fue muy interesante hacerlo en barco. Entonces salí de una ciudad, Buenos Aires, y al día siguiente como se hacían los viajes de barco, uno quedaba todo el día en esa ciudad lo que era muy interesante. Entonces llegué a Montevideo y yo había estudiado cinco años filosofía, no estudiábamos cuatro ni tres, sino en esa época eran diez semestres. Y sabía yo pues hasta los últimos vericuetos de Europa, pero llegué a Montevideo y nunca nadie me había hablado de Montevideo. No sabía ni dónde estaba en el mapa. Y estaba al lado de mi, es como si dijéramos Los Ángeles justamente, ni sabía dónde estaba. Dije algo raro, me ha pasado en mi formación. Después al día siguiente llegamos a Santos, esa hermosa ciudad brasileña. Había toda una cultura afro, la primera vez que veía gente de otro color, que no era ni criollo, ni metizo, sino africano. Digo, yo del África no puedo decir ni una palabra, de Brasil tampoco. Y después de dos días de viaje llegué al Río de Janeiro, el pan de azúcar, una cosa maravillosa, un puerto paralisíaco. Y ya me empecé a enojar. Dije, y mis maestros, ¿qué me han enseñado de todo esto? Nada, yo era un eurocéntrico rematado, que sabía perfectamente Atenas, Roma, todo lo que usted quisiera, pero no sabía qué era Río de Janeiro. Después llegué a Recife, más todavía, y cruzamos el Atlántico, y llegué a Dakar. Entonces de pronto estaba en el mundo africano, o es decir, pasé de América Latina al África. Un olor distinto, gente extraña. Dije yo, interesante, debe ser esta cultura bantú, del cual tampoco sé nada. Y después, a los dos días, Casa Blanca, estaba en el Asia, porque era cultura árabe, mezquitas. Y cuando llegué a Lisboa, una ciudad así un poco como Zacatecas, pero que yo no conocía, lleno de piedras, bien fuerte, fría. Yo dije, yo no soy europeo. Y sin embargo me creía. Y entonces, en ese puro viaje, yo dije, ¿quién soy? Y debo decir que todavía me vengo respondiendo. Porque decir lo que es el latinoamericano, mi amigo Walter Miñón lo tiene todo un libro, y ya no sé si siquiera pudiese usar ese término. Justamente por el problema cultural que esto significa y el diálogo intercultural. Porque un indígena diría, a América Latina, pues me la pusieron a mí desde la invasión llamada Descubrimiento. Porque eso del 12 de octubre, Descubrimiento, ese encuentro a ustedes, lo voy a mostrar enseguida, es un insulto. ¿Qué festejamos el 12 de octubre? Dice, el día de la raza. ¿Qué raza? La raza indígena, si la destruyeron. Y entonces vamos a festejar a la española, si no somos españoles tampoco, aunque algunos se creen. Y aunque ellos se creen todavía la metrópoles de sus colonias. Porque estamos por festejar el segundo centenario de la emancipación. Pero hay un comité dirigido por el Rey de España para la celebración. Y hasta nuestros representantes mexicanos van allí en un mundo honrado. Yo digo, ¿en qué mundo estamos? Vamos todavía a festejar al Rey en el día en que nos liberamos de él. Pero algunos mentalmente siguen siendo, pues, colonos, coloniales. Y por eso es que el proceso es descolonización espistemológica, para empezar el diálogo. Entonces, si ustedes me permiten, aunque algunos ya quizás me hayan escuchado, pero viendo los rostros, algunos sí, un colega habló que ya me había escuchado hace otras veces. Pero creo que la mayoría nunca me ha escuchado. Entonces voy a repetir el ABC de algunas cosas como para tener introducción. Te paso, que después voy a... Me gustaría usar el rotapristo si me lo ponen aquí atrás. Para ir escribiendo. Expondría 45 minutos si le parece como hasta, bueno, una hora. Hasta las 11. Y después podemos establecer un diálogo y una segunda intervención. Porque este iba a ser un diálogo con mi amigo Raúl Forneve Cancú, del cual lo conocemos hace 25 años. Es un cubano que dejó Cuba, pero no por traicionar al proceso, sino porque sus padres salieron. Pero estudió en Europa y ahora es profesor en Bremen y vive en Treveris. Treveris, Triad, la ciudad donde vivió, nació Marx, Karl Marx, en Alemania. Pero parece que por problemas de bol, de ticket, de avión y boleto, pues no puedo estar aquí. Así que si no, estaríamos ahora ya discutiendo con Raúl. Pero siendo que no ha venido, pues voy a ocupar este tiempo, yo solo. Y bueno, me abusaré de la paciencia de ustedes. En paso, para que puedan consultar todo lo que voy a decir, les dejo mi página, que es una manera de que quedemos en diálogo para el futuro. Y como se acostumbra, son tres W, y después mi nombre, minúscula, todo seguido. Enrique Bucel. Y después O-R-G, organización. Entonces ahí tienen una página larga, donde van a tener más de 100 volúmenes, que pueden bajar gratis. Bajar significa, lo pueden imprimirse, quieren. Entonces, van a tener casi 60 libros que en estos años he ido escribiendo. Y entonces, donde van a poder tener noticias de todo lo que voy a decir, que va a ser mucho. Pero lo puedo decir rápido, porque ustedes después lo pueden consultar lentamente, en esa página. Además, voy a dejarles un CD para los que quieran. Y pueden entonces ahí hacer más fácil una copia del CD, y así tienen todas mis obras. Porque como la mayoría están agotadas, tengo mis derechos de autor, y tengo el derecho de regalarlas. Entonces, son gratis. No hay que pagar nada. Porque me decía un Norcal, un Corea del Sur, hace poco en un congreso en Corea, pero profesor, ¿y usted por qué no cobra de que le usen sus obras? Y porque yo quiero que la leen. Y como la gente no tiene muchos recursos, pues para leerla, gratis. Entonces, el tema que quiero plantearles es justamente eso del cual me empecé a despertar apenas tomó el primer barco, o es decir, el eurocentrismo. Porque para poder hacer un diálogo intercultural, hay que caerse del caballo, un poco como Pablo de Tarso, que ahora es muy famoso en filosofía política, Pablo de Tarso, del eurocentrismo. Somos tan eurocéntricos, y sobre todo a medida que más subimos en los grados universitarios, y si hay alguna carrera completamente eurocéntrica, es filosofía, que es un poco el núcleo de las otras carreras, ¿no? Pero si ustedes estudian derecho, van a partir del derecho romano. Y yo les diría, estamos hablando de culturas e interculturas, ¿y por qué no empezar por el derecho chino o el islámico, que es muy, muy elaborado? Y que hoy, mira, hay 1.300 millones de personas que están en derecho chino y no en el romano. Además, en Bolivia, ahora hay dos derechos. Un ciudadano boliviano puede ser juzgado en el derecho romano, napoleónico, dicho moderno, que es el que tenemos nosotros, pero como el 60% son aymaras o quechuas, pueden pedir ser juzgados en la lengua aymara o quechua, en el derecho indígena. Y hoy es constitucional en Bolivia el poder ser juzgado en un sistema legal completamente distinto. Por ejemplo, si usted asesinó a alguien, miren qué caso más grave, entre nosotros, entre nosotros, comillas, el derecho moderno, ¿qué hace? Fajarra y lo mete en presa. Entonces viene un indígena boliviano y dice, mire, qué irracional es este derecho. Mete en presa una persona y se quedan dos familias sin comer, la del muerto y la del que mató. Porque ahora están los dos presos y ¿qué hace la señora y los chicos? Pues se arreglan, son pobres parias. El derecho indígena, cuando uno mata a otro, el primer castigo es cultivar la tierra del muerto. Viven las dos familias. Y además, el que mató empieza a pagar un castigo, pero un castigo educativo, un castigo meritorio, un castigo que lo empieza a reponer en la sociedad. Hasta la familia del asesinado le tiene que empezar a agradecer que los está alimentando. Miren qué cosa, no es mucho más racional. Y sobre todo, en nuestro derecho, cuando alguien comete un crimen, dicen, a ver, si fue o no culpable, él, y si es culpable, marcha preso. De los indígenas no es así. Dicen, este es responsable de un crimen. ¿Quién es el responsable de este criminal? O es decir, ¿qué familia tuvo? ¿Qué sociedad tuvo? ¿Qué lo produjo al criminal como víctima primero? El cual produjo otra víctima después, que es muy distinto. Mucho más racional y desarrollado que el nuestro. Además, no tienen cárceles. ¿Por qué? Porque los reeducan y los reintegran. En cambio, nosotros tenemos cárceles que son centros especializados de alto nivel de criminalidad. Uno robó un pollo y sale miembro de una banda internacional doctorado en criminología. Esas son otras cárceles. Entonces, díganme si no es mejor el derecho indígena. Digo esto porque el eurocentrismo nos hace pensar completamente distinto. Ahora estamos hablando de California, Los Ángeles. Me acuerdo, hace unos años estaba yo en la universidad de California State University de profesor un semestre y vino un cartel. En 1828 se importaron las vides de España en California. Y tenía un grupo de latinos ahí. Y digo, ¿advierte usted todos los errores que están en esto? En 1928, en 1828, acá no se importaba nada de España porque esto era México, le decía yo a los californinos. Así que se habrá introducido en esa provincia mexicana las vides. Pero además no venían de España, venían de Durango. Entonces les empecé a mostrar la historia de Los Ángeles y la historia de California. Y uno me dijo, nunca nos han hablado de eso. Y digo, por supuesto, porque si le hablaran, pues tendrían problemas. O es decir, ellos también son educados eurocéntricamente. Miren qué notable. Estamos en 1902.000. Diez. Y vamos a festejar el segundo centenario. No he visto yo ningún mapa de México de 1810. ¿Y por qué no se ha hecho ningún mapa de 1810? Porque son tan cobardes que ni se animan a demostrar a México en 1810. ¿Ustedes saben con quién limitaba México en 1810? ¿Con Rusia? ¿O no? Se quedaron todos famosos. ¿Ustedes saben que México limitaba con Rusia? A ver, dígame alguno de ustedes, aunque sea colega, levánteme la mano y explíqueme. ¿Ninguno? No, no. Estados Unidos por ahí no funcionaba. Estaba apenas allá en el Aparacha. Así que no me hable de Estados Unidos. ¿Eran los tres estados en México? ¿Eran los tres estados? Apenas eran los tres estados. ¿Pero por qué Rusia limitaba con México? ¿No era la colonia o ya era... Estamos hablando de 1810. ¿Qué pasa? ¿Han visto que no tienen conciencia? Si ponen un mapa de México en 1810, está la rabia que surgiría en el pueblo mexicano, que se preguntarían qué ha pasado. Alaska era rusa, y México llegaba hasta Seattle. ¡Wow! Al estado de Washington, al norte de Oregón. No solo California. Limitamos con los Ares. ¿Qué tal? Con los Ares de Moscú. Y si toda la Luisiana era mexicana, no solo Texas, porque era española. O si Chicago estaba dentro de México, lo que iba a ser Chicago. Es tan inmenso lo que era México, que entonces el mexicano se preguntaría, ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Y entonces la emancipación fue una gran celebración, la que tenemos que hacer, un pedir cuenta de un gran fracaso. Han echado huevo ahí las campanas, los herederos de los que traicionaron un proceso histórico. Digo esto porque es eurocéntrica nuestra interpretación de nuestra propia historia. Entonces, es tan profundo el eurocentrismo, que hoy todavía yo, mes por mes, me sigo, ¿Qué diría yo? Despojando elementos eurocéntricos. Entonces, para empezar un diálogo, tenemos que limpiar nuestra cabeza y poder empezar a hacer un diálogo con las otras culturas. Pero no como europeos, sino como latinoamericanos, como mexicanos, pero mexicanos herederos de lo que aquí pasó. En el Valle de México había agricultura hace 7000 años. Y México, Tenochtitlan y estas regiones y otras tenían grandes culturas. Y nosotros somos herederos de esas grandes culturas, aunque seamos blancos. Si es que la queremos tomar como propia, porque es una cuestión de adoptarlas, o nos sentimos blanquitos como los que hoyos que vinieron de descendientes españoles, y entonces nos sentimos europeos. Y entonces, si venimos con Colón y sus caravelas, descubrimos América. Pero si nos situamos en la piel de los cinco indígenas que vieron llegar al Caribe una casa flotante, que tienen nombre esos cinco que vieron, porque están en los banales, si me coloco yo en la playa y no en las caravelas, es un problema mental, no es un problema racial. Yo puedo ser muy blanquito, vuelvo a repetir, pero sentirme heredero de esas grandes culturas. O es decir, mi cultura no es de cinco siglos. Mire, estamos por salir en estos días, la próxima semana, un libro de 1.300 páginas, dos columnas. Se va a llamar El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino. 1.300, 2.000. ¿Para qué? Para romper el 1.492. Empezamos con los grandes sabios, los grandes sabios indígenas con nombre, apellido, fecha de nacimiento, obras conocidas, grandes pensadores. Yo me sitúo ahí. Yo soy descendiente de Nesobalcó y otro lado, no de Hernán Cortés. Por más blanquito que sea. ¿Por qué? Porque es mi cultura. Mi cultura. Entonces, cuando voy a Europa y voy a ir ahora, la próxima semana va a estar en Viena y después está en París. Le hablo de igual, igual. Me acuerdo un inglés una vez. Ah, usted viene de México, o el Nuevo Mundo, el Nuevo Mundo. ¿Qué había en Inglaterra en el siglo III? En el año 300, como gran ciudad. Había unos dolmenes y unos menires, significa unas piedras sobre otras piedras, y aldeas. Pues en mi patria había una ciudad de 300.000 habitantes, se llamaba Teotihuacan. Enorme ciudad. No había en toda Inglaterra una ciudad de ese tamaño. Mire, soy pobre, pero no nuevo. No es el Nuevo Mundo. Es un viejo mundo, tanto como el de ellos. Pero hay que saberse plantar igual a igual. Usted tuvo el Imperio Romano, yo tuve el Imperio Azteca. O el Inca. Y era una gran cultura. Después, nuestros antecesores, blanquitos, cometieron gravísimos errores, primero por España, y después por nosotros, y después estamos ahora de rodillas. Pero ya nos pondremos de pie. Como lo hace Bolivia, como lo hace Ecuador, como lo hace Venezuela. Nosotros no. Seguimos de rodillas. O no. Pedimos veña al norte para hacer cualquier cosa. Evo Morales no pide permiso. Es un indígena. Tiene un honor y una prudencia de sabiduría milenaria. No es como nuestros blanquitos que se arrodillan de los patrones. Ellos no se arrodillan ante nadie. ¿Se dan cuenta? Es un problema intercultural. Distinto. ¿Cómo hacer para destruir nuestro eurocentrismo? Tengo minutos, pero tengo muchas obras escritas. Entonces, ustedes después van a consultarlas. Y leer meses si quieren. Porque son muchas. Les voy a hacer una cita para que sea más fácil leerlas. Para romper el eurocentrismo, creo que es un buen método la historia. Es como Freud. Dice, para resolver un trauma que uno tiene, lo pone en el diván psicoanalítico y le dice, a ver, cuéntame su historia, su vida. Entonces dice, cuando yo era chiquito, mi mamá me da unas palizas tremendas. Ah, bueno, son los traumas de origen. Usted después tiene miedo a la gente porque tiene miedo a la vida porque su mamá le hizo sentir que la vida era difícil. En cambio, otros al contrario. Dicen, mi mamá me quería mucho. siento el mundo positivo. Ah, bueno, pues usted tuvo una buena educación. O es decir, el psicoanálisis toma la vida como biografía y va descubriendo los problemas en la evolución. Pongamos la historia del mundo en el diván y hagámosle un psicoanálisis colectivo a la historia de las culturas. Entonces, miren, los europeos me dieron que la historia mundial era organizada de la siguiente manera. La edad antigua, la antigüedad, la edad media y la edad moderna en una línea de continuidad. ¿Cierto? Entonces, yo he estado en, miren, en muchas partes de la Tierra. He dado cursos en Filipinas, en Tailandia, en muchas partes de la India, en 10 países del África, en todos los países europeos, casi todos los estados norteamericanos y siempre pregunto. ¿Quién de ustedes recibió un organigrama de la historia universal que no fuera la antigüedad, la edad media y la edad moderna? ¿Quién recibió otra organización de la historia mundial? Levanten la mano. Nadie ha levantado la mano. Nunca nadie me ha levantado la mano, ni en 30 universidades alemanas. Nadie. Y si yo le dijera que son alienados mentales, no por culpa de ustedes, sino de sus maestros. ¿Quién inventó esto? ¿De qué siglo viene esta organización de la historia mundial? No se imaginan. Es al fin del siglo XVIII los románticos alemanes en la época entre Kant y Hegel dijeron la antigüedad. Tanto que hasta organizaron una ciencia alemana. Se llama The Altertum Wissenschaften. Las ciencias de la antigüedad. Y luego de la antigüedad viene de la media. ¿Quién es la media? La que está en el medio de ese invento y de la modernidad que es otro invento. Y luego viene la modernidad. ¿Cuándo empieza la modernidad? El señor Habermas dice renacimiento, reforma, ilustración. El señor Tulvin que tiene un libro Cosmópolis, profesor norteamericano, muy importante, colega. Cuando yo hablo con esta gente hasta con el profesor Habermas que lo tuve no hace mucho así como la señora a cuatro metros y le hice una crítica a su sistema completo. Y el profesor Apple, que es un gran profesor maestro de Habermas, cuando vio mi historia dijo, nunca había visto una visión así de la historia. Y le digo, sí, maestro, porque ustedes en Europa son ignorantes. No crean ustedes que yo antes mis colegas europeos, norteamericanos, claro, mi edad ya, ¿no? ya son viejos, más viejos que ellos. Porque como en México no nos jubilamos, yo ya tendría que estar jubilado, pero no nos jubilamos. Todos los profesores de Berlín, de New York, o de Harvard que están, son más jóvenes que yo. Entonces le digo, joven colega, abra los ojos. Yo no tengo ya ningún complejo ni ningún profesor de filosofía, porque sé que saben menos. Profesor Apple se estaba por jubilar y llegó a México. Me dijo, la primera vez en mi vida que estoy en un país del tercer mundo. Yo dije, a los 23 años yo estuve en Europa. Así que mire usted, me lleva un atraso de 50 años. Se da cuenta. Bueno, esto es una estupidez, además de una, de una, pura invención. No existe la antigüedad. Miren, vamos a hacer un mapita rápido. Si esto fuera Europa, no más, el Mediterráneo, el África, y después la India, el sudeste asiático, la China, una cosa así. ¿Qué es la antigüedad? Ese es el lugar donde estaba Roma, que ocupó el Mediterráneo, y los griegos que llegaron casi hasta Afganistán. pero muy poco. Voy a decir que los griegos llegaron hasta lo que es Bagdad, Mesopotamia. Y entonces yo daba un curso en Madurai, en la India, en el este de la India, donde hay una cultura de Caminlado, que tiene cuatro mil quinientos años, lengua, unos templos maravillosos. Le digo, ¿y usted dónde estaba en la antigüedad? Y me hizo un colega, ¿y qué es eso de la antigüedad? Es la época de los romanos y los griegos. ¿No sabe usted nada de los romanos y de los griegos? Pues no, no sé nada, aquí no llegó ningún griego ni ningún romano. ¿No ven ustedes que Europa está en una esquinita perdida del mapa? Aquí está todo el centro de la cultura mundial, en la China y en la India, hasta hoy. Dos siglos de Europa los dejó atrás y ya viene reatrapando. ¿Han visto cómo van los chinos? Ustedes dirán, el milagro chino, ningún milagro. Los chinos han sido la cultura más desarrollada de la tierra hasta el 1800. Aún en la industria y en las invenciones técnicas, se lo voy a mostrar, nomás que se durmieron dos siglos siestas provincianas y se han despertado de una cultura tremenda y así están dejando atrás el occidente, pero tenemos que preguntarnos ¿por qué? Ocho tomos de Netham, N-E-E-S-D-H-A-M Netham, Historia de la Ciencia y la Tecnología China. Para darles un poquito de espanto, hablamos mucho de Leonardo da Vinci. ¿Usted sabe que Leonardo da Vinci tiene unos dibujos maravillosos en donde pone máquinas, máquinas donde una transmite el movimiento a otra y pasa y pasa del movimiento vertical a los horizontales que Leonardo da Vinci pensó en un paracaídas genial. Estaba copiando un texto de tecnología china impreso en papel en la China en el 1313, un siglo y medio antes de Leonardo. lo único que fue Leonardo es un buen dibujante no hizo nada nuevo imitaba un texto chino. Esto para decir diálogo intercultural tengo que saber quiénes son las otras culturas y tengo que bajarme del caballo de pensar que la mía es la más desarrollada si yo fuera europeo y como no lo soy ya sé que no es la mía pero y entonces empezar a descubrir los valores de las otras culturas porque me pueden enseñar muchas cosas todavía todavía porque ninguna cultura es mejor que las otras en todo. Mi amigo Porfirio Miranda un gran colega cometía una contradicción cuando decía algunos dicen que que las otras culturas son perfectas y las nuestras en cambio él pensaba en Europa tienen que aprender eso no tiene sentido el sentido es el siguiente no hay ninguna cultura que haya desarrollado todos los aspectos de la cultura de la mejor manera de tal manera que hasta una cultura en Brasil Tupinamba muy primitiva en la en la Amazonas puede tener aspectos de relaciones interhumanas de una profundidad tal que yo pueda aprender todavía a recuperar la relación con mi mujer porque ellos lo hacen mejor o con la naturaleza quiere decir que una cultura puede ser primitiva en cuanto a tecnología electrónica pero muy desarrollada en las relaciones humanas y en y en la comprensión de las otras personas o se dan cuenta o decir ninguna puede decir yo no tengo nada que aprender pero para eso tengo que bajar del caballo de pensar que soy más perfecto en todo bueno esto es una pura invención y Hegel que escribió su historia en 1818 en en Berlín justamente la Universidad de Berlín fundada fundada por Humboldt que también estuvo por América y por México refundada porque la Universidad de Berlín fue la refundación de la Universidad Europea fue la primera universidad donde los investigadores fueron a ser profesores porque antes los investigadores no eran profesores universitarios y en Berlín se unificó la investigación y Berlín se imitó en la Sorbonne se imitó en Oxford y en Cambridge y se imitó en Harvard y fue la nuevo modelo Hegel fue profesor en Berlín y ahí entonces tiene una visión de la historia mundial la primera de esta manera a gran nivel y él dice mire lo que dice dice la historia va del este hacia el oeste o es decir de China hacia Europa y Europa es el centro y el fin de la historia universal y si usted es norteamericano pues le cae perfecto porque usted es el occidente del occidente y la realización de Europa entonces por eso los norteamericanos son completamente eurocéntricos porque toman el eurocentrismo y lo culminan mientras que nosotros que quedamos en el sur sufrimos el eurocentrismo desde siempre porque fuimos colonia entonces somos coloniales y por desgracia lo seguimos siendo por esta adoración a la cultura extranjera como la señora aquella mexicana que fue a Estados Unidos y dijo aquí también toman Coca-Cola mira que yo quiero una invención mexicana y como eso todo lo demás entonces una adoración a lo extranjero eso que más que bien se dice contra malinche malinchismo bueno hay que caerse el malinchismo entonces para Hegel China es el origen pero como la niñez luego en la India luego llega a los persas pero por último a los griegos y a los romanos y eso es la antigüedad y luego la historia sigue en Europa ya nos olvidamos mire como es es la historia que usted estudia en la escuela ya no sabemos lo que pasa en el siglo IV V VI ni en Bagdad ni en Pekín ni en ningún lado ya ahí nos instalamos en Europa estudiamos Europa salimos con colonia América descubrimos con colonia América nuestra y seguimos la historia europea la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y creemos que sabemos algo de la historia mundial sabiendo la historia de Europa más la de América Latina la ignoramos y más la de México porque si yo les pregunto a ver cuéntame de Brasil pues estarían como yo cuando tomé el barco que no sabía que había un imperio pero un imperio no como el de Iturbides porque el señor Iturbides que era un español no era un criollo pero militar español que traicionó el proceso de emancipación o no bueno vamos a festejar la emancipación o la vamos a juzgar porque cayó tan rápido el emperador Iturbide que tenía hasta Iturbide tenía como límite Panamá porque teníamos era parte del imperio todo Centroamérica y por supuesto hasta Canadá eso era Iturbide y por qué cayó todo eso mientras que los brasileños en 1821 declararon la emancipación de Portugal hicieron un imperio Pedro I Pedro II y en 1889 recién se declararon república pero se habían tragado toda la amazona que era tierra de nadie y crecieron mientras que nosotros disminuimos entonces los brasileños sí pueden festejar su emancipación porque crecieron nosotros más bien llorarla porque descrecimos fuimos traicionados la se cuenta bueno para que se vea un poco el asunto bien la historia no es como ellos cuentan quería hacerle un esquema muy rápido de cómo podríamos repensar la historia y cuando digo esto digo ¿cuándo nuestra Secretaría de Educación Pública están por eliminar la enseñanza de nuestros grandes pueblos originarios de hasta la época colonial quieren empezar con Hidalgo que era un gran personaje pero lo mataron y lo mataron no los españoles los criollos en el tribunal que mató a Hidalgo había nueve criollos ¿por qué mataron a Hidalgo los mexicanos? como lo mataron a Zapata porque Hidalgo organizó un ejército del pueblo indígena esclavo y de los pobres y los criollos enriquecidos y los españoles lo mataron porque no querían esa emancipación y lograron la otra que llegó hasta hoy eso es lo que vamos a festejar el próximo año entonces es necesario tener otra visión de la historia mundial para comenzar el diálogo entre las culturas cuando yo voy a la África y hablo con un africano o cuando voy a Europa y hablo con un europeo lo hago con otra visión entonces ellos creen que viene el colonial a informarse de lo que pasa en Europa en cambio yo no yo voy a informar de lo que ellos ignoran porque porque el eurocentrismo le oculta a Europa su propia historia voy a decir que la ignoran por eurocéntricos voy a decir al redefinir la historia mundial desde ellos ni saben cuál fue su función que la están perdiendo ya entonces nuestra reinterpretación les va a permitir a ellos redescubrirse y comenzar un diálogo de cuáles y cuáles porque la cosa va muy rápido y los pueblos llamados del sur están creciendo y ahora miren Obama fue a China y habló con el primer ministro a ver si le salva el barco porque se le está hundiendo o es decir que los chinos van a darle la mano y claro que se lo están dando porque como son grandes estrategas en el siglo VI antes de Cristo los chinos escribieron un libro que se llama el Zen Tzu un gran libro de estrategia tremendo y entonces dice cuando tu enemigo es fuerte debilítalo no lo enfrentes entonces Estados Unidos era fuerte China era débil debilítalo le compró todos los bonos del tesoro y la deuda ahora lo tiene agarrado Estados Unidos porque tiene toda su deuda si la vende lo funde Estados Unidos definitivamente o es decir ahora Obama tiene que ir a los chinos compórtense con responsabilidad porque si no nos funden a nosotros miren que interesante como cambian las cosas pero que sabe Obama de la cultura china no sabe ni siquiera como se escribe ser humano no sabe ni como se escribe en mandarín nada o es decir ignora todo entonces eso le tiene vino a los chinos en la estrategia dice hay que ser como el agua que el enemigo no te vea te disuelves pero cuando vienes como un torrente te lo llevas por delante entonces los norteamericanos saben como actúan los chinos aunque metan espías porque no saben ni leer el chino en cambio los chinos saben perfectamente como funcionan los norteamericanos porque se muestran fantochamente y superficialmente así que es más fácil atacarlos es una cultura muy distinta entonces hacer un diálogo con otra cultura es conocerla y eso supone otra visión ¿cómo diría yo que es la historia del mundo en pocos minutos? primero la historia no va del este hacia el oeste miren que casualidad es al revés si tomamos las grandes culturas neolíticas o es decir las grandes culturas con ciudades teotihuacan fue una enorme ciudad la más grande de américa y por eso que méxico es la cultura más poblada y la de más historia en este continente más que el perú en este punto porque desencuentra todos los seres humanos vinieron por por berín caminando porque no había ni navegación después llegaron los polinésicos pero llegaban caminando o es decir por el valle de méxico entre la sierra mar oriental y occidental como un embudo pasaron todos los habitantes de américa del sur y del caribe todos pasaron por ahí entonces aquí hay una densidad cultural gigantesca ciudades ciudades existen hace unos 12-15 mil años en la humanidad porque hubo que descubrir la agricultura para ya no tener que ser un recolector y tener domesticado lo que yo llamo el parasitismo vegetal nosotros somos parásitos de plantas como gusanitos que no la comemos porque no podemos hacer el proceso fotosintético ponemos nuestra mano como una hoja y no se hace fotosíntesis sino que tenemos que comer ya lo orgánico y además tenemos que también racionalizar el parasitismo proteico nos comemos los animales es el pastoreo con el pastoreo y la agricultura surgen las ciudades donde bueno las más antiguas en el sur de Turquía miren que notable hay ciudades de 8000 años antes de la era común que conozcamos pero no hay más antiguas en Turquía o es decir lo que va después hacia el sur es la Mesopotamia miren que notarles la guerra de Irak está en el centro de la cultura más antigua de la humanidad hace 6000 años que ya había grandes culturas y en Kuwait donde se unen el Éfrates y el Tigris ahí justo grandes confederaciones de ciudades y ahí comenzaron a surgir los grandes códigos del derecho y la gran civilización mesopotámica la de Irak que hoy los bárbaros del siglo XX la han hecho picadillo brutos ignorantes asesinos Batat voy a mostrar lo que fue la destruyeron usted mira profesor estamos hablando de cosas extrañas no porque todos los días salen en el diario que Irak Estados Unidos y quien es Irak que sabemos de Irak Irak es la cuna de la humanidad Bagdad fue 500 años el centro del sistema mundo una ciudad más sagrada que Roma Londres o Berlín sumadas y la han hecho picadillo de la ignorancia de un bus que se animó a tirar bombas sobre lugares sagrados sobre grandes mezquitas del siglo séptimo y octavo y después todavía el califato de Bagdad donde estaba el MIT del siglo 1889 ellos inventaron la matemática moderna no tenemos números arábigos uno dos tres cuatro eso se inventó en Bagdad no estudiamos álgebra álgebra es el nombre del matemático de Bagdad no es una disciplina matemática es como un Einstein pero islámico wow que cultura y creemos que son unos terroristas imbéciles los norteamericanos primero y los europeos que mandan Afganistán mire el premio Nobel de la paz enviando 30 mil soldados Afganistán con que derecho a un lugar sagrado de gran cultura budista de enorme presencia islámica que derecho tiene enviar 30 mil soldados para que pero como dice Gore al que le robaron la elección como en otros países también se roban allá pero entre nosotras también somos especialistas Gore dijo me alegra algo en que hayan enviado tropas a Afganistán porque entierran los imperios y es bueno que el imperio norteamericano termine para que vuelva a la normalidad lo acaba de decir Gore ayer eso es tener un poco de conocimiento histórico entre culturas bien va a estar mire todavía dependemos de muchas cosas de la Mesopotamia tenemos una semana de 7 días así pues viene de Babilonia que les parece o es decir que haya 7 días en una semana es un invento mesopotámico y después Amurabi un gran rey que hubo hace 2700 años no 3700 años Amurabi en el código de Amurabi que es un gran código de derecho dice hecho justicia con la viuda con el huérfano y con el extranjero si hubiesen leído los norteamericanos el código de Amurabi pues estarían haciendo otra relación con los mexicanos y latinos porque Amurabi hacía justicia con los extranjeros pero Suiza hizo un plebiscito y no les dio derechos sociales a los extranjeros en Suiza que sí que ni han leído todavía el código de Amurabi porque han tratado a los extranjeros como animales igual que Estados Unidos que lo dejan ilegales por explotarlo no han leído ni el código de Amurabi he hecho justicia con el extranjero pero también con el pobre dice he hecho justicia con el que tiene una cabra y no muchos toros que es una cosa entonces tenemos aquí tantas cosas en nuestra cultura que me quedaría un semestre hablando pero no puedo esto para qué para que se aparece un árabe yo tendría que decir compañero usted viene de una gran cultura no más que yo le ignoro o por favor infórmeme esto es diálogo intercultural y no creerme que es un bandido al queda que de paso ni sé por qué surgió ni cuál es el contexto realmente fueron jóvenes fundamentalistas árabes creyentes que lucharon contra la unión soviética que Estados Unidos los intruyó como militares y después se le vinieron en contra así que fue la CIA la que hizo al queda pero eso nunca lo dicen porque no conviene pero son gente muy honesta y gente que tiene principios no creen ustedes que son inmorales como los que ahora se propician en Irak y Afganistán que son gente de la droga del opio y de todo y con eso sí se puede hablar y Estados Unidos los protege con sus ejércitos eso es falta de sentido histórico la otra gran cultura cuatro mil años hace hace cinco mil años menos cinco mil años es Egipto Egipto es una enorme cultura fue la madre cultura de los griegos y romanos y también de los israelitas voy a decir Israel y Grecia dependen de los egipcios la ciudad de Atenas era una colonia de Memphis y sobre todo fue la filosofía nació en Atenas en Grecia y eso es falso no nació en Atenas el primer filósofo griego es Tales de Mileto de una familia fenicia que casualidad que había medido las pirámides de Egipto y tenía la osa mayor la gran era la gran referencia nocturna de los navegantes fenicios que sí que el primer filósofo no era griego sino que ya era egipcio fenicio y eso lo sabe Martin Bernal en un libro se llama Black Latina Atenas Negra diciendo el origen de Atenas es África Negra y Egipto fue una cultura negra y Tutankamón era un negro un negro cuando uno va al Cairo en el museo del Cairo uno ve todos los zapatitos de Tutankamón es chiquito el primero y los últimos no tan grandes no era muy patón el señor Tutankamón el gran faraón todos y por qué ponía todos sus zapatitos porque es una costumbre Bantú que viene del sur del África no viene del Mediterráneo donde se ponen todos los objetos que la persona ha vivido para después de la resurrección la resurrección no viene de Israel ni del cristianismo viene de los Bantú egipcios y de ahí pasó a Palestina y de ahí pasó a los cristianos y a los islámicos es un culto muy antiguo muy antiguo entonces mire el elemento de nuestra cultura que cuando fuéramos al África a Nigeria y hablar con un colega afro de raza negra podríamos decirle nosotros venimos de una misma cultura creemos los dos al menos simbólica y culturalmente míticamente en la resurrección no en la inmortalidad del alma como los griegos que no es lo mismo no se imagina usted la diferencia no se imagina si yo creo en la resurrección bueno porque es para el cuerpo pero para los griegos el cuerpo es el principio del mal y dar de comer al hambriento no tiene sentido es otra cultura entonces vienen ustedes como yo saco una política desde hace de una tradición de cinco mil años entonces mi política de la liberación latinoamericana no crean ustedes que es un invento tan simple es una historia que tiene miles de años y yo repienso en mi momento histórico entonces a mi no me cuesta poder hablar con un islámico con un árabe como lo he hecho muchas veces Tarik Ramadana hace dos años hicimos un diálogo una discusión en la universidad de Berkeley en California y bueno yo le podía decir cosas al árabe y él me podía decir a mi pero yo sabía con quien estaba hablando y me dijo nunca había pensado de por qué la cultura árabe no cruzó el Atlántico que hubiera sido lo natural lo natural era que el árabe hubiera venido del Marroco a América era cerquísima nunca lo hizo ¿por qué? tenía yo mis explicaciones pudimos hacer un diálogo intercultural hay que saber voy más rápido ahora porque me podría quedar en cada uno explicándoles porque esto no es pasado esto es leer los diarios todos los días ahí está el Egipto y está con la cuestión de los palestinos en Israel con los cuales he vivido y están en guerra y los judíos dicen que han vuelto a la tierra prometida pero un profesor de Jerusalén y de Tel Aviv ha demostrado que es falso de que los judíos hayan sido expulsados Tito en el año 70 después de Cristo expulsó una élite judía 400 o 500 personas el pueblo judío se quedó en Israel se transformó después en cristiano y después en musulmán los judíos de Rusia fue por la conversión de los cazares que nunca estuvieron en Israel y se hicieron judíos y fueron a Rusia y en el norte del Marroco en el Magreb hubo una conversión judía que se fue a España entonces ahora cuando los ajenaces y sefarditas judíos se volvieron a Israel diciendo volvimos porque nos expulsaron de Israel es falso nunca estuvieron porque fueron herederos de gente que se convirtió al judaísmo fuera de Israel nunca habían estado lo dice un profesor de Tel Aviv esto para decir que esta historia no es del pasado es poder ver la televisión el diálogo intercultural significa también respetar a la gente y saber qué significan pero si nos enseñan la antigüedad la edad moderna y la contemporánea pura Europa y viene uno de Bombay ¿qué será Bombay? ¿dónde quedará? ¿y Tailandia? qué sé yo en cambio sé dónde queda Alemania y sé dónde queda Inglaterra no hay diálogo intercultural porque soy eurocéntrico el tercer gran centro cultural de la tierra tercero fue la India allá al 2500 antes de la era cristiana y luego ya la China mil años antes de la era común surge ya la gran civilización china el I Ching un texto que no es escrito sino simbólico y es un texto simbólico de 64 signos que todavía explica toda la cultura china coreana vietnamita y de todo el sudeste asiático las tres líneas paralelas es lo perfecto y cuando son seis es la perfección absoluta lo contrario de eso son los tres puntos interrumpidos y eso es la imperfección miren es la mujer machismo y es la tierra mientras que esto es el varón y el cielo y después de estos dos signos hay 62 en el medio cambiando elementos cada uno tiene un nombre y cada uno tiene una significación entonces no sé si han visto la la bandera de Corea en una esquina arriba tiene tres líneas eso es la perfección en el centro es el universo y luego este signo que es el Xinjiang los dos principios como Ome Teotr Ome 2 Teotr lo divino en América el 2 era el número sagrado como en el sudeste asiático y en la China el 2 entonces nuestros pueblos americanos vienen del sudeste asiático en todo y por eso lo que sigue de esto como grandes culturas es Mesoamérica y el Incario que ya va a estar después de la era común que sí que vamos del 7000 antes de Cristo 6000 hasta el primer milenio Teotihuacan 300 al 700 la época clásica o en Tiaguanaco la puerta del sol donde fue consagrado Evo Morales primero en su cultura en la puerta del sol es como si el presidente mexicano fuera a Teotihuacan y ahí en la gran pirámide del sol los chamanes Navajo invistieran al ciudadano presidente del poder de los aztecas o de los indígenas y luego recién vendría al Zócalo para que el mundo laico lo consagrara eso es lo que hizo Evo Morales en Bolivia fue primero consagrado en sus grandes cultos ancestrales en la puerta del sol en el Tiaguanaco y después fue a La Paz y entonces ahí fue embestido del poder del Estado hizo una síntesis extraordinaria y el próximo domingo va a ser votado 55% verdadero no falso y entonces tendremos una constitución donde se reconoce por primera vez la igualdad de los pueblos originarios no se imaginan ustedes lo que es el diálogo intercultural en Bolivia hoy he estado hace tres meses dando un curso a cientos de personas a nivel de la Secretaría de Educación de Justicia del gobierno el vicepresidente al lado mío Álvaro que lo visité cuando estaba preso como guerrillero mire que casualidad fui a visitar un guerrillero en Bolivia y hoy es vicepresidente en una conferencia me dijo gracias Enrique cuando nos fuiste a visitar yo estaba preso que casualidad bueno esto es para mostrarle que no es una cosa del pasado es el presente entonces las culturas fueron del oeste hacia el este señor Hegel contra lo que usted había dicho eso es el y como nos enseñaron nosotros aquí en el país a los indígenas la antigüedad la edad media Colón Colón llega a América la descubre los pueblos originarios no habían descubierto América eran eran palmas y animales no habían descubierto tuvo que venir un europeo para descubrir los que eran humanos se da cuenta usted el insulto que significa que me hablen del descubrimiento y que se alegran el 2 de octubre ¿qué celebran? si era de la raza ¿de cuál raza? ¿la española? pues no soy español la indígena si la pisotearon estupideces no tiene sentido y todos lo repiten en 1892 y pusieron la estatua de Colón en reforma en el Instituto Federal en el 1992 intentaron tirarla pues por desgracia no pudieron pero en 1892 Cristóbal Colón era un héroe casi el papa lo hace santo si hubo causas de beatificación de Colón miren como estaba en el porfiriato Colón era importante pero Cuauhtémoc había desaparecido los indígenas nada como ahora que no se quiere enseñar la cultura merindia no en nuestros textos tendríamos que hacer este recorrido Mesopotamia Egipto India China mundo maya azteca y otros pueblos y el incario la gran y entonces ¿de dónde vienen nuestros indígenas? de lo más prestigioso de la cultura del sudeste y del este asiático son asiáticos en todo en raza en lengua y en creencias nuestros indígenas en todo hay que saber de dónde vienen no vienen de paracaídas del cielo ni lo puso Colón ahí como contexto del descubrimiento lo puso como en un teatro no, no vinieron por el norte y no podían venir por otro lado y además caminando porque ni había ni después ya en el neolítico si en 800 700 antes la era común los polinésicos llegaron miles de expediciones a las costas del pacífico y no del Atlántico por eso todas las culturas están en el pacífico miren que notable la piedra del sol que es en México la gran representación con dos serpientes enfrentadas que no es la serpiente de Adán en la Mesopotamia porque la serpiente de la Mesopotamia es el mal mientras que la serpiente Quetzalcóatl para los indígenas es la perfección es lo contrario entonces las cuatro edades del mundo que están en todas las culturas hasta entre los incas y son además los cuatro barrios de México que nos chitlan y también de Cusco en Perú porque son los cuatro puntos cardinales que vienen del Asia del sudeste asiático pero la quinta edad es la del sol y ustedes no se habrán fijado que el sol está sacando la lengua el saludo polinésico polinésico porque en el centro del pacífico estaba la irradiación de grandes culturas en la isla de Samoa hay un culto al cacique se llama Toki Toki que es cuando hacen la guerra eligen a un joven fuerte para hacer la guerra y después se disuelven en tribus y eso llega a Australia entonces estaba yo en Nueva Zelandia en un museo y había una piedra y decía el Toki y le pregunto a un Maori que significa Toki es el jefe que hace la guerra Toki entre los mapuches de Chile araucanos se llama Toki el cacique que hace la guerra el mismo nombre la misma institución de New Zelandia Nueva Zelandia en Australia hasta Chile la misma cultura entonces el pacífico fue la conexión con el las grandes culturas de América y ahí hay que situarla miren que interesante entonces ya tenemos que estudiar mejor una anécdota un indio cuna amigo mío que es de Panamá estudiaba en Roma y dice yo siempre iba a los festejos de la embajada de Indonesia Indonesia queda allá en la isla de Yaba cerca de Borneo al sur de Tailandia y este indio cuna 100% de Panamá en el Caribe es tan indonesio en su rostro que entraba a la fiesta para comer bien porque era un estudiante le venía bien comer y nadie le preguntaba su carta de identidad porque era un indonesio 100% y venía de Panamá en Indonesia eso es para una anécdota para a qué punto del sudeste asiático vinieron a América y otros se fueron hacia Australia también en fin desencuentra estoy mostrando una historia mundial de otra manera voy rápido porque ya me quedan pocos minutos todo esto está escrito hasta mi último libro ¿por qué no me permites el tercero? en el 2007 acabo de publicar un libro se llama Política de Liberación Historia Mundial y Crítica es una historia de la política como la estoy mostrando y entonces digo no es eurocéntrica no es helenocéntrica y no es colonial y siete límites destruyen esta historia es completamente distinta ningún europeo puede escribir esto y en esto está traduciéndose al inglés va a salir en Edimburgo y sé que va a ser un golpe fuerte cuando salga en un idioma que podrán leer los otros los alemanes y demás que es una visión distinta la segunda etapa de la historia mundial para mí es la gran expansión de los pueblos ya en el continente asiático afro-mediterráneo de los pueblos que domesticaron el caballo en el Gobi y se armaron de hierro o es decir en ese mapa mundial Europa África la India el sureste asiático y la China simplificado el Gobi queda aquí es un desierto tremendo donde se domesticó el caballo hace 7000 años el caballo fue el instrumento más rápido de transporte hasta hace 150 años que una locomotora logró superar a un caballo así que durante 7000 años el caballo fue fundamental de ahí se expandió a la China se expandió a la India se fue con los Medos y los Persas fueron todos los griegos y demás ya son los indoeuropeos y a los germanos y demás estos indoeuropeos eran hombres de a caballo con el hierro ya no con el bronce el hierro les permitió tener un arado que era más profundo oxigenaba mejor la tierra producía más cosecha permitía dirigir al caballo con los arneses ponerle las herraduras para que no se le gastaran las uñas y tener armas de hierro entonces hubo grandes invasiones del norte a las grandes culturas que he dicho y entonces estos son los indoeuropeos entre ellos los romanos los griegos los persas lo que estoy hablando ahora es castellano español es una lengua latina es una lengua indoeuropea es una lengua que tiene cinco mil años más o menos cinco mil años si si los árabes hubieran tomado París en el 730 estaría hablando árabe ahora yo y ustedes y no español porque Europa se había hecho musulmana y la historia tiene muchos recuegos estos son los pueblos del acero de la unificación y de los grandes imperios entonces tenemos al imperio romano tenemos al imperio helenístico pero los grandes imperios en la India y en la China y ya estos imperios estoy hablando desde los 10 siglos antes de Cristo o la era común hasta el 300 estos grandes imperios ya son actuales porque la China ya quedó determinada definitivamente igual que la cultura indostánica luego también persos y medas después será la gran cultura musulmana y después será la cultura europea del norte del África y el Mediterráneo eso ya fue construido Karl Jasper le llama la eje el eje de la historia unos 700 años antes de la área común surge Confucio en la China los grandes pensadores en la India los profetas de Israel los presocráticos en Grecia ahí se determinan las estructuras culturales de estas grandes culturas dejo al lado la Merindia las culturas originarias que están en la otra etapa y van a confrontarse con Europa después y van a constituir la complejidad de nuestra cultura intercultural y por lo tanto nosotros mismos tenemos que ahora desarrollar un diálogo intercultural interno esto sería la segunda gran etapa de la historia ahora sí mundial sería la de la organización de los grandes imperios gracias al caballo el primero de todos los persas los persas que son justamente en la mesopotamia de Irak y sobre todo Irán en esa región hubo el imperio persa desde la India el Indo hasta el Mediterráneo un enorme imperio gracias al caballo las atrapías las grandes provincias de enormes riquezas etcétera que después van a ser conquistadas por los griegos Alejandro Magno y demás y después vendrán los romanos y en fin esta la historia de esta parte pero mientras tanto existe un imperio chino y el imperio chino en el 220 antes de Cristo o antes de la era común ya surge un imperio en la China y ya no hay más feudalismo mejor dicho nunca hubo el feudalismo es solamente europeo y la edad media es solamente europeo y no vale para ninguna otra cultura en el momento que Europa va a tener el feudalismo veremos todas las otras culturas funcionan con otro ritmo bien la tercera etapa es la que yo llamo la expansión de los pueblos semitas ¿por qué? porque en el Mediterráneo Oriental la expansión del Islam y a través de un descubrimiento técnico nuevo ya no es el caballo es el camello el camello va a permitir andar una semana sin beber por los desiertos en vez de transportar 100 kilos como un caballo puede transportar 500 kilos un camello y entonces justamente Bagdad que va a estar en el Éfrates Bagdad va a hacer la conexión con el camino de la seda con la China por Kabul va a ir a la India y por el norte del Capio va a ir a Bizancio y va a ir a Egipto y del año 750 al 1250 500 años Bagdad va a ser el centro de todo el mundo antiguo 500 años tanto como la modernidad voy a decir de 1400 hasta ahora Bagdad miles de caravanas iban a la de China y Marco Polo fue un veneciano récord mundial mejor dicho récord europeo que llegó a la China ¡oh! maravilloso llegó a la China y usted tomaba en Bagdad una caravana cada mes que iban miles de camellos a la China y en el propio capital Wang en la China había un barrio musulmán un barrio cristiano nestoriano había de todas las culturas en la China pero eso era gracias a las caravanas que salían de Bagdad ahora ustedes de Venecia pues no podían tomar ninguna caravana y tenía que contar con las caravanas de Bagdad Bagdad era el centro del mundo en esta gran cultura América seguía su trayecto porque en esta época de ese encuentro el Tio Tihuacán estaba creciendo pero ni hablar del imperio de los nahuas ni hablar de los mayas si ya crecían en gran forma pero tampoco los incas sino grandes culturas demás la tercera esta es la tercera etapa que sería la expansión islámica sobre todo miren los árabes están en Marruecos llegaron en el 736 a Poitiers 100 kilómetros de París si Carlos Martel que era un reyesuelo de segunda de los francos no los paraba París hubiera sido tomado por el Islam y como les dije estaría hablando árabe en este momento no español de Marruecos del sur de España hasta en 1492 enero era todavía Granada una ciudad musulmana y fue tomada por los reyes católicos en marzo expulsaron a los judíos en 1492 y después en abril va a salir Colón hacia América y en pocos días va a navegación récord va a llegar a unas islas desconocidas del mar océano ciertamente la China porque había el mapa que llevaba Colón tenía América al sur al sur de la China Colón hizo cuatro viajes a América siempre estuvo en la China no descubrió América psicológicamente siempre estuvo en el cuarto viaje de 1502 llegó a Panamá y le dijeron hay un gran mar y entonces Colón escribió en el diario de Abordo estamos a 10 días de navegación del Gangues es decir que él creía que estaba en la China y el Gangues en un río de la India y de Panamá estaba 10 días de navegación del Gangues porque no sabía la existencia del pacífico el señor Colón no descubrió América estuvo siempre en el Asia se murió y Américo Vespucci tampoco descubrió cuando dijo que era un nuevo continente era una península al sur de la China pero todavía no América fue en esos años de 1507 a 1508 que se descubre América y el primer mapa el primer mapa que está América como América es de Valde C. Müller un alemán que además era un cura alemán que había comprado unos mapas venecianos de la China y entonces el mapa de Valde C. Müller es fantástico 1507 1507 piensa en la época él dibuja todo Europa una península abajo de la China que en realidad es América del Sur mal colocada y luego coloca acá América del Norte pero no unida a América del Sur los montes rocayosos y los Andes en 1507 cuando ningún europeo había llegado al Pacífico nadie sabía de los Rocky ni de los Andes donde sacó ese mapa el alemán en la China en 1421 los chinos habían hecho un mapa de todo el mundo porque lo conocían a todo y hay un mapa chino donde salen las Islas Malvinas la Antártida con todas las islas de América del Sur que los europeos van a descubrir 200 años después en el 1780 van a llegar a la Patagonia argentino-chilena y ya hay mapas chinos antes del descubrimiento de América de la Antártida más hay mapas de islas del Pacífico Sur y de Australia los chinos estaban siglos más avanzados que los europeos descubrieron el papel en el siglo VI de imprenta en el siglo VIII papel moneda en el siglo IX Marco Polo llegó a China y vio que pagaban con no sabía con qué porque no tenían ni papel para llamar nombre para llamar al papel entonces dice pagan con pergamino y estaba preso en Génova y creyó que estaba loco este Marco Polo que pagan con con pergamino pues no pagaban con papel moneda que los europeos van a imprimir mil años después de la China y cuando uno lea un filósofo Juan Yanmin en el 1400 tanto en la época de Machiavelo dice si es más interesante producir la moneda en bronce o en papel porque la inflación y esto el señor Hobbes no tiene ni idea un siglo después de todo esto el señor Hobbes en la diatrán cuando habla del ejército dice dónde poner un ejército de 10.000 soldados tenía la Inglaterra del 1640 el problema de Juan Yanmin era dónde colocar un millón de soldados que tenía la China de 10.000 de Inglaterra a un millón la China bueno no les cuento lo que era el subdesarrollo europeo en el 1700 y demás bueno los árabes iban de Marruecos y Egipto al Medio Oriente a lo que es hoy el norte de la India que es Pakistán pero Delhi era una capital musulmana Delhi en mi página esa W Enrique Dussel hay fotos y hay una foto muy especial estoy yo ahí encaramado a la gran mezquita roja de Delhi que tiene cuatro metros de ancho y 60 metros de alto y uno sube por una escalera y uno está ahí arriba y yo no me acuerdo quién le sacó la foto clic estoy yo ahí con la mezquita abajo y es una mezquita del siglo XIII fantástico de un arte como el Taj Mahal yo digo cuando uno llega a Angra y ve al Taj Mahal que son una tumba de una princesa toda blanca en un calor tremendo y todo y un espejo de agua yo digo eso es un orgasmo estético y dice uno que bárbaro estos musulmanes que arte yo admiro el mundo árabe y chino y todo bueno estaban en la India pero estaban también en Indochina y estaban en Filipinas yo he estado en Mindanao he dado un curso en Mindanao y ahí las mujeres todavía se cubrían hace años su velo tenían mezquitas y yo no sabía si estaba en Filipinas al sur de la China o si yo estaba en Marruecos eso era una cultura universal y la Europa estaba sitiada en Venecia por los turcos otomanos y era un mundito de 70 millones de habitantes en el 1491 cultura secundaria y periférica nunca centro y los árabes era media que era media si no tuvieron feudalismo era una sociedad una sociedad urbana mercantil el señor Maimonides gran profesor de teología y filosofía en Córdoba cuando Córdoba en España era un califato lo expulsaron y se fue a Fez y Fez es una ciudad de 400 mil habitantes hay que ir a Marruecos para ver lo que eran las escuelas filosóficas teológicas de derecho en Fez muchas y luego se fue a Abadat y terminó en el Cayo y como se le murió su hermano que es el que le pagaba los estudios al señor Maimonides lo asaltaron unos piratas y lo mataron entonces el pobre Maimonides gran teólo gran filósofo digo ahora tengo que trabajar y entonces como era tan sabio se puso a la medicina y llegó a ser el médico del califa en el Cayo y murió en el Cayo pero es por decir un español judío podía estar en Córdoba en Fez Marruecos podía ir a Bagdad y volver al Cayo ¿quién podía hacer eso en Europa? estaban en la edad media la dos curas de la historia mundial no de los pobres europeos que era una cultura secundaria que no sabían nada y que todo lo lograron por las escuelas de traductores de Toledo que del árabe tradujeron al latín y esto hizo que surgiera Buenaventura y Tomás de Aquino y conocían a Aristóteles que Alquíndi lo había descubierto en el siglo VIII en Alepo del siglo VIII Aristóteles al siglo III europeo cinco siglos descubrieron la lógica de Aristóteles los europeos cuando los árabes ya la conocían de hace rato en las escuelas filosóficas de Fatimita del Egipto etcétera etcétera ¿se dan cuenta? entonces la historia que me contaron yo no sabía cuando tomaba el barco que tenía que hacerme todo la cuarta etapa y termino en la primera charla o la única de hoy es cuando se produce sin embargo la expansión de esa pequeña Europa y ahí sí que yo me he tenido que venir corrigiendo los últimos 20 años pensé que la modernidad empezaba en 1492 y con ello la centralidad de Europa que se expandió y conquistó las otras culturas falso se expandió Europa empezó la modernidad europea pero como un fenómeno todavía particular porque la China va a seguir teniendo preponderancia hasta 1800 el profesor el profesor Giovanni Arrigo gran historiador de la economía acaba de escribir un libro que se llama Adam Smith in Pekín en inglés y muestra entonces la economía inglesa y la China hasta el siglo XIX y mire los europeos igualaron la producción de acero de la China en 1850 en el año 1850 los europeos y Estados Unidos empezaron a producir más acero que la China los chinos habían descubierto el acero en el siglo II y habían producido acero los europeos empezaron a nada gracias a técnicos chinos lo muestra John Hobson en un libro fantástico sobre toda la revolución industrial la máquina vapor la máquina de hilar el arado con el que se hace la revolución campesina y agrícola en Inglaterra todas tienen origen chino una por una se están descubriendo cosas tremendas la revolución industrial empezó en China pero ¿por qué se viene abajo? esa es una de las cuestiones que se están debatiendo hoy en historia entonces desde 1850 recién la Europa empieza ahora a crecer por un invento nuevo el colonialismo los chinos nunca tuvieron colonias eran tan fuertes que con el comercio no más les basta como hoy los chinos son pacifistas en serio tienen una tal confianza de su potencial productor que si no necesitamos colonias es demasiado caro vamos a imponernos por el comercio en cambio los europeos primero invaden violentamente con las armas subyugan roban el mundo colonial nos sacaron 20 mil toneladas de plata desde la mitad del siglo XVI hasta el siglo XVII los españoles mil quinientos cuarenta y seis descubrimiento de la de la mina de plata de Potosí y de Zacatecas y un obispo del Bolivia el primero de Chuquisaca dice a cuatro años que para terminar de perderse esta tierra descubrieron una boca de infierno los españoles y por la cual inmolan gran cantidad de gente a su Dios y es una mina de plata que se llama Potosí eso yo lo he leído en el archivo de Indias y fue parte de mi tesis de historia la sed viene de memoria y es como un verso aquel obispo que se llamaba Domingo de Santo Tomás anticipó tres siglos a Marx a Marx escuchen el texto a cuatro años que para terminar de perderse esta tierra está pensando en Bolivia se descubrió una boca del infierno la boca de la mina por la cual los españoles inmolan gran cantidad de gente a su Dios pero cuidado el Dios no es el Dios de arriba sino es el capital a su Dios y es una mina de plata que se llama Potosí 1546 el colonialismo súmale 25 años 1571 oh milagro los españoles vencen a los árabes en Lepanto en el Mediterráneo y ahí está Cervantes el manco de Lepanto puede decir pueden pagar con la plata americana una gran escuadra y liquidan a los musulmanes en el Mediterráneo y empieza el crecimiento de Europa pero gracias al oro que nos roban y la plata entonces el colonialismo es lo que le va a permitir en el siglo XVIII a Europa ahora da el salto y empezar a dejar la China abajo pero ¿qué pasa? como ahora termina el colonialismo entonces ahora los europeos tienen que empezar a trabajar con sus manos claro han acumulado gran riqueza tecnología y demás y ahora van a tener que ellos trabajar va a ser cada vez más difícil explotar a la África América Latina porque en América Latina ya hay Lulas ya hay Hugo Chávez de mala prensa ya hay Hugo Morales ahora miren un ex guerrillero presidente del Uruguay no es tan fácil ahora robar por estos pagos entre nosotros sí porque son colaboradores nosotros nos roban todo no acá ni la electricidad despedimos 40 mil personas sin problemas de conciencia no sé si leyeron mi artículo en la jornada yo digo se dice cristiano y el cristiano tendría que decir por lo menos miren me fui obligado a echarlos pero me duele como Agamenón cuando mató a Efigenia que los dioses decían que había que inmolarla y inmoló su hija Agamenón cuando tomó a Troya pero lloraba Agamenón en cambio el nuestro dice que no tiene ningún problema de conciencia y está tranquila su conciencia de echarle a 40 mil personas ¿cómo? y se dice cristiano si uno habla de la Biblia dice la Biblia hay de que haga escándalo porque es un escándalo que un cristiano eche 40 mil sin problemas de conciencia mejor se ate al cuello una soga y se tire con una piedra a un largo eso lo dice el fundador del cristianismo no yo y como para él es un texto sagrado como diría Marx se aguanta el juicio ¿no? por lo menos ante su conciencia terrible pero bueno esos son problemas nuestros no de otros países latinoamericanos el colonialismo se está terminando y al terminar el colonialismo Europa va a tener que trabajar con sus manos y Estados Unidos también va a tener que hacerlo en el futuro y entonces ahí la India y la China que no tuvieron colonias tendrán ventaja porque ellos nunca tuvieron colonias y siempre trabajaron puedo decir se ha terminado la modernidad empezó en 1492 y ha terminado y ahí entonces que el diálogo intercultural se tiene que hacer sabiendo que no es simétrico ese diálogo porque ellos tienen el manejo de los medios de comunicación de los grandes instrumentos aún científicos y uno tiene menos instrumentos y por lo tanto es un diálogo asimétrico pero hay que volver a las fuentes y tener una visión un poco como la que yo propongo y si no invéntense usted una mejor pero que haga lo que Samuel Ramos quiso hacer y no pudo hacer porque todavía los Samuel Ramos los Ogorman y hasta mi amigo Leopoldo Ceja todavía creían en la cultura occidental y todavía creían que las élites nuestras eran de cultura occidental yo no me siento más yo soy latinoamericano tengo mucho occidental pero como he sido colonia pues soy oprimido y tengo que rehacer mi marco teórico para poder enfrentarme en un diálogo simétrico pero la simetría es un problema psicológico además de objetivo es que yo me me presente como igual y me crea igual y le obligue a que me acepte si no pues aquí es diálogo para que usted me venga a instruir sobre sus mentiras ya ya hemos tenido cinco siglos entonces lo que yo hago es un horizonte desde el cual pueda yo desbetarme del eurocentrismo creer en mi propia cultura y ahora dialogar entonces con con el islam con el mundo Bantusa Huili en el áfrica con la india con la gran cultura Vedanta con grandes filósofos y pensadores tremendos budismo y demás con lo cual tenemos que discutir cosas pensamiento taoístico y confuciano que influye en Mao Zedong más de lo que algunos marxistas ingenuos piensan y con Estados Unidos y con Europa y nosotros con nuestra misma pluricultura porque es bonito en la constitución de Bolivia dice el estado boliviano es un estado plurinacional y pluricultural interesante plurinacional no es una nación son muchas naciones y es pluricultural lo mismo dice el ecuatoriano y lo mismo dice la venezolana y ya lo había dicho los colombianos que sí que las nuevas constituciones del siglo XXI van a partir de un estado pluricultural y entonces hay que darle igualdad y no lo que se hizo en México cuando se dictó la ley del problema de los pueblos originarios que hasta gente del PRD por supuesto nueva izquierda pues votó en contra de todo el proceso que el zapatismo había hecho entonces es una vergüenza de que nuestro estado siga siendo creo yo uninacional y unicultural y más ni siquiera ni siquiera unicultural dependiente y neocolonial porque adoran al país del norte y no saben situarse como igual igual sino siempre de rodillas entonces no hay diálogo hay que tener una nueva visión hay que situarse de otra manera en la historia hay que saber lo que somos para poder hacer este diálogo por eso que este libro que va a salir que de paso es el primero el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latinos ustedes se encuentran lo que estoy diciendo porque los latinos ahí en Los Ángeles son parte de América Latina son una nación más nuestra extranjera pero están ahí y es muy bueno porque ahora somos problemas internos del imperio o de Estados Unidos así que ya no hablamos como latinoamericanos sino que cuando yo voy a Estados Unidos y voy frecuente a Berkeley ahora estuve en Amherst en Massachusetts y en otros lados ya los latinos son nuestros colegas y ellos ya son norteamericanos y son universitarios y ya luchan por los intereses de los latinos que también son los nuestros entonces nosotros les ayudamos porque esta historia desencuentra la fuerza que le da un latino le dice a un anglo ustedes sí está bien vinieron después que nosotros pues nosotros fundamos Santa Fe en 1610 y los Pilgrim vinieron en 10 años después nosotros somos los viejos de esta tierra ustedes lo invadieron pero nosotros somos los viejos mire yo fui profesor un semestre en Harvard no fui a estudiar como hacen algún presidente fui a enseñar y fui a enseñar esto diciéndole lo ignorante que son en Harvard pero mire lo primero empieza con el estado del señor John Harvard hay una estatua en Harvard que hay un señor cruzado los pies dice John Harvard fundador de la primera universidad en América 1636 digo mire esta es Harvard primero es sabido que no se sabe quien era John Harvard así que esa estatua es de cualquiera primero tendría que decir semejanza a pero no John Harvard segundo dice primera universidad de América porque que petulantes y mentirosos un siglo antes de 1636 se fundó una escuela de filosofía en Santo Domingo así que no fue la primera fue fue la la ochentava en América había más de 80 universidades cuando se fundó Harvard hace poco en un congreso en Texas de de pragmatist association of philosophy que fue diálogo latinoamericano norteamericano en filosofía y yo tuve una conferencia yo dije diálogo intercultural filosófico entre los norteamericanos y eran como ustedes pero todos profesores norteamericanos no estudiantes profesores y le digo diálogo entre latinoamericanos y filósofos norteamericanos pues nosotros conocemos la filosofía norteamericana pero ustedes no conocen la latinoamericana ¿cómo vamos a hacer diálogo? se rieron entonces yo agarré el pupitre y dije el primer filósofo europeo para ustedes no para mí es René de Tart en francés ¿no? porque como estoy en la Sorbona y conozco el francés que se pasa por ser el primer filósofo moderno estudió en la FLECH un colegio jesuita pero acuérdense que los jesuitas es una orden española y el currículo que estudió Descartes lo estudió según la escuela española el primer filósofo que leyó Descartes fue Francisco Suárez que en vida de Descartes cuando era niño publicó Suárez las disputaciones metafísicas que dice Descartes fue el primer libro de filosofía que leyó que era de un español pero lo más bonito que Descartes empezó a estudiar lógica en un libro de un filósofo mexicano wow cuando dije eso los norteamericanos me miraron con los ojos así y dijeron este está loco o sea equivocado digo si señores Antonio Rubio era un joven español que a los 18 años llegó a la Universidad de México que se había fundado en 1553 voy a decir algo antes que Harvard al nivel de Salamanca y Oxford no cualquier universidad en la calle de la moneda también la otra fue en Lima y ahí estudió Antonio Rubio y estudió filosofía e hizo un gran tratado de lógica comentando comentando Aristóteles tan bien hecho que los jesuitas lo adoptaron como el texto para estudiar lógica en todas las universidades del mundo y los jesuitas estaban en la China estaban en la India estaban en Angola y Mozambique por los portugueses de tal manera que era el único grupo europeo que estaba en todo el mundo los jesuitas y Suárez cuando hablaba tenía alumnos que venían de todas esas regiones eso no lo tenía nadie en Europa ni en Berlín ni en la Sobona ni en nada porque eran todos provincianos los españoles y entonces como estudió en un colegio jesuita la lógica que estudió que estudió escrita por un mexicano que se llamaba Antonio Rubio entonces me miraron todos y dije bueno ven ustedes vamos a tener que empezar a informarnos para empezar un diálogo filosófico intercultural y de ahí en adelante me pasé una hora hablando de filosofía latinoamericana de las escuelas de los filósofos de la lógica todo antes de los pilgrims voy a decir cuando llegaron los pilgrims en el 1620 no teníamos escuelas filosóficas desde Durango y Guadalajara hasta hasta Buenos Aires y en Santiago de Chile y en Chukisaco una universidad enorme y y y por toda América llena de universidades con centenares de textos filosóficos originales y todo le conté la historia terminé diciendo y entonces llegaron los pilgrims y terminó mi conferencia un viejo profesor norteamericano me dijo le agradezco mucho hoy he aprendido pero muchísimo y era un viejo profesor norteamericano había aprendido ¿se dan cuenta? no fui allá a enterarme de lo que dice el pragmatismo le fui a enterar lo que dije al comienzo somos pobres pero no nuevos y entonces se dan cuenta ellos saben que nosotros los latinos tenemos más cultura que ellos y además esa historia viene muy lejos porque de Inglaterra con España en la edad media y el diálogo entre Salamanca y Coimbra en Portugal con Oxford y Cambridge la cultura inglesa y la cultura latina y además nuestros pueblos amerindios de tal manera que cuando llega un norteamericano y va al Teotihuacan dice que bárbaro como en Egipto por supuesto y hace poco hace tres años en el Metropolitan Museum en New York hubo una exposición mexicana y mi lo que decía treinta siglos de arte en México oh oh se den cuenta ellos tienen dos siglos treinta siglos y veían ahí todas nuestras grandes culturas la maya sobre todo que ahora la mayología está hecha pues en la fashion en la moda porque se están descubiertos los grifos que el contenido todo hay como siete mil especialistas en los mayas una cultura extraordinaria que nosotros recién venimos también descubriendo entonces termino mi charla era la primera hay otra pero nos tomamos quizás un descanso o hacemos preguntas unas preguntitas como para romper el hielo y después tomamos un descanso y vamos a una segunda sobre ya teóricamente el diálogo intercultural que pasa como se hace y como no se hace aunque sea alguna aclaración considerando la diferencia colonial entre las ubicaciones geohistóricas y la producción de conocimiento y qué papel juegan las lenguas relativas a dichos espacios geopolíticos para entender y determinar por qué unas teorías viajan con más facilidad de un punto a otro que otras que quizás poseen la misma o mayor consistencia que las teorías que fluyen más fácilmente muy bien es interesante Walter Miñolo que es un amigazo he dado con él un semestre un seminario en la universidad de Duke Duke University de vez en cuando me voy a Estados Unidos a hacer un semestre para para tener que hablar en otro idioma y enseñarle cosas pero él está en Duke hicimos un seminario junto y fue un tipo extraordinario porque llegaba con su sombrerito ahí en un lado de la mesa y yo en otro para los doctorando y decía hoy nos vamos a divertir eso explica mucho el espíritu Miñolo un hombre optimista simpático creador una vez estaba yo aquí en el distrito y me llama un profesor desconocido de Puebla que estaba dando un curso sobre teoría decolonial o decolonial y era Walter Miñolo hace años y yo fui allá sin conocerlo y de ahí en adelante hemos trabajado juntos él ha tomado mucho mi visión histórica y yo he tomado algunas cosas de él en este diálogo ciertamente y es lo que yo digo en mi política de la liberación voy a hacer una historia mundial de la política pero cuidado significa que aquí está también la historia de la China del mundo islámico del pensamiento Bantú es una historia completamente distinta y se la recomiendo para los que estudian Derecho Sociología Historia Filosofía las ciencias humanas porque es un esquema que sirve para todas las ciencias humanas aún para la matemática y aún para la física porque también hay que situar aquello y el teorema de Pitágoras se encuentra en un texto caldeo del 2200 a.C. no crean ni siquiera que eso es griego eso viene muy anterior lo que pasa es que no sabían leerse el profesor Semerano un italiano muestra muy bien todas estas cosas muestra como el 40% de la lengua indoeuropea es griega o si griego es indoeuropea y un 60% de la lengua griega es egipcio-fenicia o es decir semita pobre nicia ¿no? que creía que los germanos y los indoeuropeos era la gran cultura y adoraba a Dioniso el gran dios griego era un dios egipcio y además los griegos venían de los fenicios y venían de allí o es decir esta historia no es solamente una historia mundial sino también una historia de la política latinoamericana y empiezo con el siglo XVI XVII y XVIII y termino con Evo Morales y el zapatismo esta historia mundial pero mía ¿para qué? para tomar lo que Walter y yo denominamos el locus enunciaciones es decir el lugar desde donde yo voy a enunciar mi discurso es decir yo lo voy a enunciar desde los mayas los aymaras y desde la cultura latinoamericana desde Evo Morales y sobre todo en filosofía política Evo Morales dice yo ejerzo un poder obediencial ¡Ja! enero 2006 ese es el fundamento de toda mi política y con la ESA me voy a discutir con los grandes autores y puedo criticarlos completamente es una invención latinoamericana el poder es positivo y es obediencial de un pueblo el que ejerce el poder es un delegado del pueblo y en obediencia al pueblo el estado no es soberano el soberano es el pueblo y entonces miren cuando un presidente tendría que decir como dice Evo Morales yo estoy al servicio ni se cambia de ropa ¿por qué me voy a cambiar? o el presidente del Paraguay que recibe la investidura presidencial y tiene unos baraches se fue de baraches pero se fue de baraches a propósito para mostrar que ahí no estaba representando a la élite sino al pueblo entonces es una política distinta la que yo puedo decir la historia esta me permite descubrir a los oprimidos a las mayorías a la esencia de un pueblo desde donde yo enuncio mi discurso y por supuesto que se enuncia desde una lengua y la lengua es una oportunidad y también una prisión porque la lengua es la expresión de un mundo pero al mismo tiempo me limita a esa lengua y yo ya no conozco otras lenguas y al no conocer las otras ya es un problema teórico que quiero presentar porque es un límite de diálogo y si yo fuera extremo conocer perfectamente otra lengua me es imposible si es que no soy bilingüe o trilingüe de nacimiento o decir que mamé las lenguas desde el seno de mi madre si no lo hago tengo un conocimiento parcial de la lengua y la lengua es la expresión de un mundo entonces el que no conoce la lengua no conoce el mundo del otro de ahí entonces que el tema teórico es uno dice es imposible la comunicación porque están pensando en la comunicación perfecta es imposible otros dicen si es posible la comunicación porque están pensando en la parte más abstracta y la más fácil de comunicar dos más dos es cuatro lo puedo comunicar en cualquier lengua y se entiende pero cuando ya yo empiezo a ver el nivel mítico de una cultura que es el por último fundante ahí ya empieza a fallarme porque la traducción es parcial y el que traduce perfecto en realidad no existe porque traducir otra lengua es vaciarlo en otro contexto y de ahí entonces ¿cómo usted puede traducir al inglés a Neruda? imposible como es imposible Walt Whitman traducirlo al castellano como tal porque no solamente las palabras tienen una sonoridad fonética sino tienen una sonoridad semántica y entonces decir ciertas palabras en la prelí en la planicie norteamericana no es como como alguna nuestra que no se le asemeja entonces es todo un mundo que resuena pero que uno lo ha vivido desde niño y hay lenguas que no es que tengan ventajas por su constitución sino ahí hay que empezar a explicarlo de otra manera el mismo viñólogo recordaba que en 1492 de Brija produce la primera gramática de una lengua europea los italianos y los españoles y no habían tenido todavía una gramática moderna de la lengua moderna alemana francesa o inglesa y los españoles son los primeros y Nebrija se lo ofrece justamente Isabel de Castilla y a Fernando Aragón y le dice si usted quiere constituir un reino poderoso tienen que enseñar la lengua y le da la gramática o decir un instrumento de dominio y en España mismo el castellano no era mayoría pues en 1520 cuando uno va a Vitoria en España hay una fortaleza 1520 casi cuando Cortés está llegando a México y es la conquista de Vascongada por parte de los castellanos y cuando uno va hoy a Vasconia los vascos y dice estos castellanos estos castellanos son imperialistas nosotros no queremos nada saber con ellos se sienten colonias en España o es decir les impusieron el castellano también de paso se llama castellano y no español porque cuando yo voy a España a Galicia o a Cataluña y digo el español me dicen ¿dónde sacaste esta lengua? eso es una invención norteamericana el español no existe el español existe una región de España se llama Castilla que dominó a los otros y los otros tienen que ser bilingües porque el catalán habla catalán y además castellano y por ahí no lo habla también como el castellano porque cuando era chico pues habló el catalán y el vasco ni hablar y el andaluz castellano más parecido al nuestro ya y al mío en especial es como toda la S la D todo como los andaluces pero en fin la lengua es un instrumento también de dominio pero yo no creo que sea tanto por su estructura como por aquello que le permitió ser de dominio y entonces tengo que ir a otros ámbitos tengo que ir al ámbito económico al ámbito político y al militar al militar puede decir una lengua se expande por la expansión de un pueblo y la expansión de un pueblo es económica es política y es militar los griegos en esa historia antigua era notable eran guerreros indómitos sobre todo nosotros estudiamos la filosofía y la cultura griega no no si no hubiera sido por 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 el sistema de guerra de aquellos hoplitas del hierro que tenían corazas de hierro y que usaban las armas y eran soldados tremendos y en Turquía que era la magna Grecia cuando los persas lo ocupan en el ejército persa que a veces tenía medio millón pero los 20.000 primero primera fila eran mercenarios griegos eran los profesionales entonces Alejandro Magno sabía muy bien tenía que liquidar a los griegos que eran mercenarios de los persas para después ya seguir adelante y poder liquidar los siguientes porque los duros eran los griegos que se vendían a los persas entonces la lengua griega no se expandió la coine solo porque era más fácil no era bien difícil porque tenía declinaciones el griego muy sofisticado como el alemán o el latín no es por su facilidad lingüística sino por el poder de las armas que le permitió conquistar a un imperio alejandrino lo cual permitió un enorme auge económico y los griegos impusieron a una enorme región su lengua los romanos lo mismo las legiones romanas eran ante todo un sistema hay un punto en que ya no funciona una casa muy muy grande hace que para ir al baño pues ya tengo que caminar demasiado mejor más chica si como demasiado bueno soy obeso y me muero de enfermedad entonces mejor que el coma menos o es decir llegamos a un punto en que el aumento cual cuantitativo se terminó y entonces ¿por dónde vamos a desarrollarnos? por un aumento cualitativo entonces hay límites que no se pueden superar esto es un mito que está detrás de la modernidad y el cual empieza a derrumbarse es decir que la razón mítica es humana y lo será siempre la modernidad creyó que lo iba a poder reemplazar un amigo Franz Hinggelamert un gran pensador hace poco estuve en San José con él en San José de Costa Rica de origen alemán pero 40 50 años en América Latina acaba de escribir un libro impresionante se llama Crítica de la razón mítica el anterior se llamaba Crítica de la razón utópica también un libro impresionante pero esta muestra como el último horizonte de todo cuadro categorial incluyendo la ciencia hasta la física y la matemática tiene un horizonte mítico entonces como las culturas tienen por último horizonte explicativo grandes mitos que explican aquello que la ciencia nunca podrá explicar no digo ahora sino nunca por ejemplo Big Bang hace 18 mil o 15 mil o 12 mil millones de años la explotó hubo una gran explosión y el universo está ahí a 350 mil kilómetros por segundo expandiéndose en el espacio mire yo desde que tenía 5 años en las siestas provincianas de calor que mi madre me obligaba a dormir la siesta y había un rayito de sol que se entraba así en la penumbra de una pieza provinciana yo pensaba si el universo es infinito ¿cómo puede ser? infinito y si es infinito peor porque ¿qué hay después? yo a los 5 años no podía explicar eso y ahora tengo 75 y tampoco me lo explico no puedo explicar piénsenlo si es infinito ¿qué significa un espacio infinito? es contradice el concepto porque el espacio al fin es la distancia entre dos puntos pero si los dos puntos no existen porque es infinito entonces se me disuelve el concepto de distancia y por lo tanto ya no hay y si es finito es peór digo porque entonces ¿qué hay después? por eso Newton el gran Newton decía no lo que pasa que el espacio es un sensorium dei o los judíos de la cabala decían Dios hizo un espacio vacío como cuando uno contrae el estómago y en ese vacío hizo el universo era un contractio dei una contracción de Dios bueno mito y nunca lo podré explicar porque que hubo una explosión magnífico pero la pregunta es fue la contracción de un universo anterior ahí ya la ciencia ya no sabe qué decir y si dice si fue la contracción de uno ah pero entonces es infinita las explosiones y vuelvo allá a no poder explicarlo voy a decir el universo es eterno y cómo lo explico no puedo explicarlo ah es que hay un Dios creador ah bueno y por qué hay un Dios creador lo mismo hasta mi nieta me pregunta y por qué un Dios creador y yo digo si hubiera tampoco sé voy a decir no puedo explicarlo mi razón es finita entonces como es finita los mitos vienen a cerrar con grandes relatos racionales porque dan razones pero son razones poéticas si ustedes quieren y luego y luego lo otro es ciencia pero la ciencia es eficacia cotidiana es saber mover las cosas pero no explica por qué yo fui eso sí porque un esperma de mi padre entre los millones que había secundó el óvulo de mi madre pero yo digo pobrecito los otros espermas que se quedaron ahí se murieron y yo no fui eso yo fui solamente un esperma posible y uno puede empezar a pensar cosas la ciencia no puede explicar todo entonces hay mitos cada cultura tiene grandes relatos pero esos relatos se viven por dentro no se viven por fuera o es decir no se pueden explicar a otros porque hay que vivirlos emocional en el sistema límbico y racional entonces como yo lo puedo comunicar a otra cultura cuando a los 30 años le explico a otra persona desde su mundo mítico el mundo del otro lo va a entender en mucho cuando aprenda su lengua cuando aprenda a comer su comida porque hasta el olor de su comida es cultural es decir uno piensa que conocer una cultura yo soy muy así un poco visual entonces voy a la India me gusta ver los grandes templos y de pronto me encontré con un francés que me dice yo cuando voy a la cultura voy al mercado y como como los francés son muy gourmand le gusta comer pero me di cuenta que yo no soy nada gourmand y se me escapa esa dimensión fundamental de una cultura es tan importante una catedral gótica en Francia como comer una comida francesa o huichol o azteca cuando uno la come siente un gusto como el que está y hay mitos que están relacionados a ese gusto y a los tipos de comida y como lo voy a saber yo si nunca viví esa experiencia pues teóricamente pueden saber que ellos piensan eso pero yo ya no lo siento entonces podríamos decir que hay una cierta incomunicabilidad o incomunicabilidad de las culturas y si me quedo en eso el diálogo no es posible y en lo contrario es la posición de un Habermas o de Apple con el que he discutido no, no hay que llegar a una discusión simétrica pero el mismo Apple dice pero lo que pasa es que esa simetría perfecta es imposible entonces si es imposible todo diálogo es asimétrico y si es asimétrico pues entonces ya los acuerdos no son solo racionales sino impuestos por el que está más fuerte y entonces el consenso pues tampoco es racional sino violento el mejor ejemplo 1525 llegaron los españoles conquistaron México y en el 25 los francistanos los sabios cristianos entraron en un diálogo con los sabios flamatinis los flamatinines hicieron un diálogo se llama el coloquio de 1525 entonces los frailes dijeron nosotros creemos en un mundo de un dios creador así ya está claro a veces me lo decían tan fácil como que el otro pudiese entenderlo porque así también hizo Valverde entre los incas y le digo si nosotros creemos un dios creador padre hijo espíritu santo y hay un dios hay un rey en España hay un romano pontífice etcétera etcétera entonces Moctezuma perdón Atragualpa les hace un resumen y entonces el resumen sale más o menos así diciendo si ustedes dicen que hay un dios creador que tiene una segunda persona que es la Virgen María y la tercera que es el espíritu santo pues si se lo dijeron tan rápido que el otro entendió lo que pudo pero después dice que ustedes tienen una autoridad máxima en Roma pero no entre los incas así que no sabemos por qué gobierna aquel y le hace un resumen de lo que dijeron comprensible pero lo que pasa es que el franciscano Valverde que hablaba para los incas o el franciscano aquí estaba resumiendo cosas muy superficiales de un mundo mítico a un europeo sumamente complejo y se lo estaba diciendo a personas que nunca habían escuchado ese mundo mítico de una manera que era absolutamente incomprensible además ese diálogo de 1525 en México lo tradujeron pero ¿quién podía traducir un año y medio después de la conquista lo que decían los españoles porque el diálogo fue hecho en español y no en náhuatl ah qué problema entonces eran niños de 7 o 8 años los niños muy rápido captan las lenguas pero captan las lenguas en su mundito chiquito de 8 años entonces un niño de 8 años ¿cómo podía traducir al franciscano con su cultura europea para un náhuatl y sobre todo ¿cómo podría traducir el mundo de los náhuatl para ser comprensible al español imposible y por eso que los náhuatl dicen temblamos de poder hablar porque nuestros dioses han muerto porque ellos piensan que en el campo de batalla se juega una batalla mística y sus dioses también han sido en cierta manera derrotados entonces están cabizbajos y sin saber lo que está aconteciendo porque nunca había pasado pero después dice pondremos nuestras palabras en recipientes quebradizos como si fuera de la cerámica porque esto sabemos que no puede llegar a los oídos de ustedes porque no van a entender ustedes nos dicen que Dios dio la vida pues nosotros lo sabemos desde siempre que los dioses dan la vida y le empiezan a refutar a los franciscanos punto por punto desde su horizonte y perfectamente a que Dios murió por nosotros pues cada día muere el sol y resucita al día siguiente cuando sale por otro lado luchando contra los 400 hermanos y la coyucautla y todo y todos los que le decían los cristianos lo traducían a su horizonte mítico y se lo volvían ya interpretado de otra manera los franciscanos después de 3 días de discusión terminaba el diablo y que no era gente que no entiende nada y empezaron el catecismo o decir la impulsión a otra cultura ese fue el único diálogo que hubo incluyendo San Andrés porque no ha habido nunca 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 ha habido un diálogo de igual a igual por eso que los zapatistas piden dignidad es reconocer al otro igualdad y racionalidad idéntica por humana y empezar a discutir de igual a igual sus mitos contra mis mitos su explicación del mundo contra la mía y lleguemos a acuerdos pero no el crío se cree europeo eurocéntrico y entonces el diálogo es imposible y en cambio para un Habermas es fácilmente posible porque simplemente están pensando en la discusión de un europeo con un europeo entonces ahí se pueden poner de acuerdo entre los franceses y aún tampoco porque aún entre los partidos políticos si uno es marxista y el otro es liberal tampoco se ponen de acuerdo entonces vean ustedes que hay estas posiciones Rorty es de los que piensan en la incomunicabilidad la imposibilidad del diálogo mientras que hay otro como Habermas que propone hay otros como Levinas que es en que yo me inspiro más porque es la cultura en que parte de la experiencia del acoger al otro como igual y primero un respeto al otro como otro aunque todavía no entienda nada lo que me dice es el tengo un artículo sobre lo que yo llamo interpelación y se lo explicaba así a Apple que es un racionalista europeo cuando un indígena una cultura originaria habló con el español y el español con el indígena como por ejemplo el propio Sadagún Sadagún dice al comienzo describo lo que son las culturas de los pueblos originarios indígenas para que los españoles sepan que en la nariz de ellos los antiguos habitantes rinden culto a sus dioses claro que eso sería mortal porque lo explico para que lo destruya pero parece también que eso lo puso el prólogo para que se pudiera publicar pero Sadagún estuvo 42 años primero en San Francisco el viejo después estuvo en Tratelote y demás hablando con los grandes sabios y quiso entender realmente como era el mundo indígena fue de lo más sincero y profundo que hubo pero también Sadagún toma lo que pensaban los indígenas y lo vuelca en estructuras europeas entonces hay que leer los relatos de Sadagún de Bartolomé Las Casas y otros que con enorme simpatía le están haciendo las preguntas europeas por ejemplo como Miguel León Portilla la filosofía náhuatl él dice la filosofía según Descartes es dudar pues también los indígenas dudaron y entonces muestra una filosofía pero la pregunta es cartesiana no es indígena para los indígenas no les interesaba nada dudar al contrario lo que ellos tenían es una visión ontológica del mundo un poco más a los Hegel entre los Incas se llama Pacha Pacha es el cosmos pero en el sentido del ser y entonces tiene una ontología realmente entonces León Portilla sin darse cuenta no hace una filosofía náhuatl sino se hace preguntas europeas y responde en lengua náhuatl es lo mismo que hizo el padre Temple en África escribió un libro que se llamaba La filosofía Bantu Bantu de los africanos y entonces un Yonji que es un gran pensador de Nigeria escribió un libro que se llama se llamó La etnofilosofía y dijo el padre Temple porque era un sacerdote respondió en lengua africana y según la semántica africana preguntas europeas y por lo tanto esa no es una no es una filosofía Bantu sino es en Bantu una filosofía europea entonces no hubo diálogo sino que hubo absorber al otro en mis categorías y decirlo en mis propias categorías es difícil entonces el diálogo porque para dialogar hay que conocer la cultura del otro pero para conocer la cultura del otro hay que tener mucho tiempo hay que haber comido con el otro sufrido con el otro dormido con el otro luchado con el otro y eso es casi imposible entonces es muy difícil segundo ¿quién hace ese diálogo? los sabios yo una vez estuve en un diálogo fenomenal muy bueno en Colombia en Sri Lanka una isla organizamos un encuentro entre cristianos musulmanes hindúes y de Dantas cuatro cristianos musulmanes de Dantas y China o exista oistas y nos preguntamos sin embargo lo siguiente los pobres desafían las religiones universales porque todas esas religiones son universales o es decir son religiones ya de culturas que tienen cientos y cientos de culturas internas el Islam que va de Marruecos hasta Filipinas tiene muchas lenguas no solo el árabe aunque el árabe es la lengua sagrada filosófica y del derecho pero hablan muchísimas lenguas es una cultura universal la China ni hablar usted no va a creer que los 1300 millones de chinos hablan el mandarín no ellos tienen por eso una 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 escritura simbólica porque cada uno habla en su idioma pero como son símbolos no fonéticos todos lo entienden pero no pueden hacer una escritura fonética por el ruido por los sonidos porque entonces solamente los que conocen mandarín podrían entenderlo y es el 10% los chinos tienen un problema pero al mismo tiempo 3000, 4000, 4000, 8000 signos nosotros aprendemos 28 letras ellos 3000, 4000, 5000 signos con tal manera que ven uno y toman el concepto no la palabra y lo pueden decir en muchas lenguas eso lleva tiempo pero des en cuenta el asunto cuando usted domina los 3000 signos conceptos usted ha entrado a la cultura china a fondo ha sido educado en cambio cuando usted enseña 28 fonemas y enseña a hablar usted no ha dado ningún contenido cultural puede ser un ignorante absoluto en su propia cultura es muy distinto el chino para leer tiene que conocer a fondo los conceptos tradicionales y profundos de la cultura más difícil pero más profundo entonces hicimos un diálogo y fue fenomenal pero por qué porque no hablamos de lo que los sabios de las culturas expresan y de donde se hace el diálogo y vamos a ver qué significa si no lo hicimos desde los pobres de cada cultura o es decir entraron a hacer el diálogo los críticos de las oligarquías de sus propias culturas muy distinto no los que hablan de la apología de lo grandioso de mi cultura sino de por qué mi cultura produjo pobres y justifica la opresión puede ser el budista era crítico de la cultura budista y se levantaba en Tailandia como los monjes que se levantaron contra la dictadura y los metieron presos y los musulmanes también eran críticos vieron qué interesante fue un pensador islámico que muestra que los cinco grandes mandamientos del islam todos se refieren a la justicia y a los pobres dice por qué fue expulsado de la meca el profeta Mahomet porque en la meca capital del mundo árabe criticó a los ricos que en el comercio entre Bizancio y Persia se guardaban todos los beneficios y no los distribuían en la comunidad y entonces hizo una crítica feroz a los ricos de la meca y están en las suratas del corán o es decir hay ciertos versículos del corán donde se recuerda esa crítica de Mahoma contra los ricos pero está disperso en otros que ya se pierden lo expulsaron por eso puede decir Mahoma se jugó por los pobres y lo expulsaron y tuvo que ir a Medina y hacer una nueva concepción y entonces vimos que los pobres determinaron también el budismo porque aquel príncipe que nunca había conocido el dolor y que su padre lo tenía muy así apapachado cuando vio la pobreza del viejo que se moría y pobre empezó a entender el origen del sufrimiento y fue desde el origen del sufrimiento que empezó todo el budismo y así cada uno fue muy interesante pues decir hicimos una reconstrucción de la propia cultura desde los oprimidos de la cultura intentando entender a la otra cultura haciendo un diálogo era muy especial no es como lo hizo Haskin en la ética mundial donde reúne a los grandes sabios de cada cultura que hacen la apología de su cultura para mostrar a los otros su esplendor no, no aquí cada uno aprendía de cómo desde los pobres de su cultura se criticaba la cultura para yo entonces hacer lo mismo en la mía pues si se hacía un aprendizaje en el diálogo pero el diálogo ven ustedes entonces hay que ver quién lo hace si es simétrico y que se discute pero además está el tema de Boaventura de Sousa quién traduce porque en aquel diálogo entre Clamatinis y los francesicanos pues se traducía al español entonces por desgracia cuando uno sale de nuestro ámbito ya por el de nuestro pueblo de nuestro país cuando uno va a dialogar con otras culturas pues ahora tenemos una lengua que es el de este mundo globalizado entre los griegos era el griego que era un griego muy particular muy popular pero nosotros ahora tenemos el inglés entonces ahí viene el otro tema de lengua el inglés que se usa muchas veces en los diálogos es un inglés muy primitivo Shakespeare le costaría entenderlo y además el que abre ese inglés también le cuesta entender a Shakespeare el inglés es una lengua muy complicada cuando se la empieza a usar bien en sus proposiciones en sus relaciones es casi infinita pero por otra parte es una lengua que casi no tiene terminación en sus verbos no tiene liquidación en sus sustantivos no hay ninguna equivalencia entre adjetivo y sustantivo es algo realmente muy simple hablar el inglés primitivo es con doscientas palabras usted empieza a hablar pero es un problema de nuevo porque usted tiene que traducir al inglés una experiencia de otra lengua que es imposible traducir porque el que escucha no puede entender lo que usted dice entonces vuelve a aparecer el tema de qué pasa con el diálogo cómo hablamos si no conocemos la lengua del otro y es imposible conocer muchas lenguas bien entonces ahí se produce un nuevo tipo de dificultad pero por último dialogar para qué para aprender las otras culturas entonces hay que tener una concepción del futuro y ahí viene el tema del postmoderno y de lo que ahora en el último libro Antonio Negri llama la alter modernidad otra modernidad pero yo le llamo transmodernidad quiero explicar eso está publicado ¿me puede casar el último libro? el verde en la universidad de la ciudad de México se publicó este libro filosofía de la cultura y liberación y el primero se llama transmodernidad e interculturalidad y este artículo está también en mi página en inglés y en castellano así que lo pueden leer le quiero explicar la idea diálogo intercultural ¿para qué? ¿para modernizar a todos? ¿para hacer que todos al fin beban el Coca-Cola como la bebida propia? voy a decir un niño en muchas partes ya cuando tiene sed no dice mamá tengo sed sino le dice a la mamá de la falda coca voy a decir miren que brutal ha identificado la sed con un producto de una transnacional de tal manera que ha universalizado una mercancía y ha creado un mercado el capitalismo no es solo un ex sistema económico es un sistema cultural y entonces ya Toynbee lo sabía dice en Inglaterra al poner un hospital en el Cairo allá en el siglo XIX no imponía solamente la medicina abstracta sino que imponía una cultura porque por ejemplo la mujer ocupa en la cultura árabe una posición pero en el hospital inglés ya la mujer era puesta de otra manera y entonces revolucionaba la posición de la mujer alguien diría mejor porque los árabes pues somos machistas nosotros también somos machistas pero además ellos superarán su machismo no imitando a la mujer norteamericana sino haciendo una crítica de la posición de la mujer en su cultura y lo justificarán con el Corán la liberación de la mujer y no con la cultura feminista norteamericana sino miren entre una familia amplia que son muchos hermanos primos parientes donde si las mujeres no son los varones pero donde ustedes tienen 200 personas comunicadas donde los niños que son como 50 o 60 juegan de todo pueden hacer partidos de fútbol y de básquet porque tienen una cantidad de primos y todo y todo están reunidos que cosa más interesante a la familia neoyorquina papá mamá y un perro a ver dígame cuál es más interesante ah que la mujer es tan dominada en el mundo árabe sí claro que tan dominada y en el mundo norteamericano están tan patológicamente individualizadas que si no es por un psicoanalista no hay quien los lleve adelante están peor no me vengan a liberar a Afganistán diciendo que el problema de la mujer claro que están mal pero no va a ser por el ejemplo las norteamericanas que van a mejorar más bien agarremos el Corán y le digamos mire sería posible quizás interpretar esto de otra manera y entonces desde su propia cultura ya las mujeres islámicas que están produciendo el feminismo islámico desde sus propias tradiciones que tienen que ser islámico teológicas y jurídicas y en eso no pueden pedirle consejo a nadie porque son las que más saben entonces diálogo significaría mostrarle lo que es un movimiento feminista norteamericano no sería mostrarle cómo las norteamericanas hicieron para liberar a sus mujeres o las mexicanas y cómo eso sería posible desde su propia cultura que yo no conozco pero estoy seguro que se puede hacer y si lo hacen podemos dialogar como lo van haciendo entonces la autonomía es de ellos y no es mía voy a decir me dieron cinco minutos más que ya conmigo el diálogo intercultural no es fácil pero dije yo quiero aclararles un poquito lo que significa transmodernidad primero no es postmoderno porque el postmodernismo es la última etapa aún del eurocentrismo todos los autores postmodernos son europeos norteamericanos que Batman que Rothen que Lyotard hablan de Europa todavía una condición postmoderna de quien en Torino en Padilla en Berlín que no vale para Nairobi y menos para un pueblo maya en Chiapas eso no está en una situación postmoderna sino está en una situación distinta entonces no vale ese proyecto para todo el mundo ¿qué significa alter modernidad? hacer otra modernidad pero modernidad al fin había que definir que la modernidad es la etapa europea en que lentamente se transformó en el centro del mundo que a partir del individualismo ignorando la comunidad impuso el capitalismo a toda la tierra hizo un enorme desarrollo tecnológico pero ahora está encontrando el fruto los efectos negativos no venían en el paquete de Newton ni de Bacon ni de Einstein no dijeron que iban a destruir la naturaleza que iban a creer una pobreza gigantesca en la tierra y que iban a matar las condiciones de la vida de tal manera que la modernidad se ha vuelto irracional y no sabe cómo salir no sé si se acuerdan de aquella película de Walt Disney que se llamaba Fantasía que se llama El aprendiz de Paco entonces estaba el ratón Mickey y empezó a tirar agua traía agua hacia un pozo traía agua pero trajo tanto agua que después ya el agua iba subiendo y él seguía tirando agua y seguía tirando agua y el agua ya lo había cubierto al ratón Mickey puede decir que no había quien lo parara de seguir tirando agua a la modernidad no hay quien lo pare de un desarrollo destructivo dicen que para el año 2050 van a disminuir el 20% los efectos negativos pero en el 2050 ya nos estaremos muriendo y si vamos al 20% en el 2200 vamos a eliminar cuando ya quizá la humanidad ha desaparecido la modernidad ha llegado a su límite es necesario pensar en algo que va a ser más allá del capitalismo y más allá del liberalismo y un nuevo sistema una nueva civilización algo así como fue la modernidad desde el 1492 se está gestando eso se está gestando por la conciencia masiva que están tomando los pobres de la tierra en que las cosas tienen que cambiar va lento pero va insostenido la China ya reaccionó la India y cuidado reaccionó en algunos aspectos y en otros está peor porque ahora son ellos el problema ecológico entonces la idea es la siguiente se la represento y termino la modernidad como en un cono de luz o de sombra impactó a otras culturas primero a América impactando a las culturas originarias eso era de cinco siglos cuidado después hubo que esperar tres siglos porque la conquista del África se hizo desde 1885 hace un siglo y veinte años el África continental no fue ocupada el mundo árabe también en el Magreb del norte y demás también fue ocupado en el siglo XIX la India fue tomada la región del Indo en 1780 con el comienzo de la revolución industrial la China nunca fue Colombia pero sin embargo pues también recibió el impacto todo esto que yo pongo acá dentro del círculo es la modernidad que incorpora de las culturas periféricas aquello que pudo de ella absorber que fue su riqueza que fueron también por ejemplo sus alimentos si nosotros viéramos cómo era la comida europea en 1491 no se imagina lo aburrido que era no había azúcar no había café no había tomate o canela no había casi nada había vino pan olivos cosas muy ni hay pasta había porque la pasta también viene de China en Italia así que tampoco es tan antiguo veanlo como común europeo y se van a dar cuenta todo lo que tomó de información de la periferia eso es la modernidad pero despreciaron lo propio de nuestra cultura originaria lo propio de la cultura islámica lo propio de la cultura hindú china etc despreciaron eso despreciado guarda exterioridad de la modernidad es nada no vale por lo tanto ni lo destruyeron porque no vale ni se puede comprar ni vender que importan los mitos de los huicholes son mitos primitivos ni se ocuparon de estudiarlo para destruirlo o sea algún lo hizo con los aztecas pero no con los otros que es lo que pasa estas culturas están tomando conciencia de sí mismos también los musulmanes y ahí viene los movimientos fundamentalistas que es una manera errada de hacerlo pero también lo toman que decir los chinos he sido invitado para ir a la universidad de Shanghái y ahora empiezan de nuevo a estudiar ellos sus grandes autores chinos porque claro el marxismo antes decía todo lo que hubo antes en mar no sirve para nada pero se olvidaron que Mao había leído a Wang Yalmín y era más un sabio chino que marxista el propio Mao la gran marcha fue una fue una estrategia del Sun Xi justamente si tu enemigo es fuerte pues debilítalo pero también no lo enfrentes enfrentarlo de tu fin entonces la gran marcha fue irlo debilitando lentamente y después de 20 años logró caerle el fruto maduro a Mao era una era una estrategia puramente china del cual marx no tenía ni idea porque era bien eurocéntrico mi querido marx que conozco bien pero eurocéntrico total bueno ese no es el tema de hoy pero podría mostrarlo lo mismo está pasando con la India lo ha es más puede decir primero se toma conciencia de la exterioridad de Europa se dialoga con la modernidad si señores no se niega si la ciencia hermenéutica me sirve para mejor interpretar al Corán porque soy feminista pues lo voy a utilizar y entonces voy a usar a Gada Merricker y demás para tomar el Corán mostrar como fue dicho en un contexto machista y propio de la época pero eso no va a la sustancia del Corán donde hay una igualdad fantástica debo decir los cristianos llegaron a la India los ingleses y pusieron a los cristianos en la primera casta y conservaron todas las castas pero ellos primero llegaron los musulmanes en la India y liquidaron las castas no hay más castas en Bangladesh ni en las regiones musulmanas fueron más igualitarios que los cristianos eso es un avance también hizo eso el pensamiento budista en el budismo no hay castas lo cual significa no hay dominación social hay cosas que aprender pero yo puedo aprender entonces de la ciencia de lo que usted quiera no soy un fundamentalista que digo todo el europeo no sirve hay que ser tonto la computación me sirve no podemos hacer redes extraordinarias hay muchas cosas de la civilización moderna que me sirve pero lo voy a hacer desde otro horizonte y para desarrollar otros valores y cultura entonces diálogo con la modernidad para desarrollar mi cultura amerindia latinoamericana musulmana indochina china indostánica todo eso son culturas distintas es el proyecto no es un universo sino es un pluniverso es una es un universo futuro pero de muchas culturas en diálogo donde quizás por siglos sigamos aprendiendo las otras culturas sin saber qué es lo que será después pero por de pronto en el medio plazo un siglo o dos será desde las propias culturas y sacando sus valores y aprendiendo las otras culturas eso es transmoderno ¿por qué? porque ya no es un proyecto de otra modernidad ni de muchas modernidades sino más allá trans moral eso es una nueva propuesta distinta a todas las europeas y norteamericanas es invención latinoamericana digo esto para que no estén queriendo inspirarse en otros lados tendrán que ver nuestros autores muchos me preguntan ¿usted qué tipo de filosofía hace? porque unos hacen kantianos otros hacen kirillanos otros son fenomenólogos otros son marxistas yo conozco a Diana Marx y me preguntan yo yo cultivo filosofía y liberación ¿y dónde nació eso? en América Latina es la única corriente filosófica que nació en América Latina así como la única que nació en Estados Unidos se llama el pragmatismo y cuando en 1907 William James fue a Oxford y habló del pragmatismo yo quería ver la cara de aquellos estudiantes en Oxford que habían dicho este norteamericano que es un bárbaro dice que practica una filosofía norteamericana y le llama pragmatismo usted está loco hoy todo el mundo acepta el pragmatismo norteamericano hasta en Europa dentro de un siglo la filosofía de liberación será respetada hay que tener paciencia pero se dan cuenta estamos en novedades teóricas podemos proponer nuevas cosas transmoderno es repito y termino un proyecto futuro más allá de la modernidad donde cada cultura tomará conciencia de sus propios valores negados por la modernidad y el diálogo con la modernidad desarrollaría lo propio imposible para Europa hacia un mundo pluriverso esa es la definición y eso es bien concreto es se está realizando no es que yo lo propongo se está realizando porque en todas las culturas está pasando este fenómeno y hay que ahora tenerlo bien claro para acentuar entonces nuestros programas de estudio en las universidades sobre todo en las ciencias sociales hay que reformularlos desde nuestra propia tradición y en diálogo con la modernidad pero sabiendo de nuestra autonomía en esto los pueblos originarios pues nos dan la lección porque ellos sí son originarios y son antes que la modernidad yo digo premoderno y algunos me dicen ah estás insultando no, le estoy haciendo un honor de estar antes de la modernidad estar con la modernidad y estarán después también ¿no? entonces son pueblos que van aprendiendo pero que tienen una visión distinta los pioyos y los blanquitos tenemos más dificultad y por eso cuando tomé mi barco me dije que es Montevideo tenemos más dificultad pero un indígena no tiene dificultad porque hablo otra lengua claro que cuando va a la escuela le dicen cállese porque usted no sabe hablar ¿cómo no sabe hablar? yo hablo mi lengua ah, pero esa no es lengua entonces le viene un complejo pero si tiene una maestra que sabe le dice usted ya es sabio habla su lengua además sabio que lo demás porque tiene dos mientras que los otros apenas se hablan en castellano y usted habla castellano y su lengua es mucho más culto pero vamos a partir de su cultura para que usted tenga conciencia crítica de su cultura y la desarrolle puede decir di a tu mamá que en realidad eres un sabio pero le haremos lo posible de que seas un sabio crítico eso es lo que dice Pablo Freire y no lo que dicen muchos maestritos de la SEP y sobre todo si son de la Elba Ester eso ya va a la decadencia bueno terminamos aplausos